Un día me cansé, ¿no? Me cansé y quería buscarlo, ¿no? Justo vi un anuncio tirado en el piso, decía que enseñan karate, ¿no? Me acuerdo que yo fui y le dije al profesor que me dé una oportunidad, que yo siento que soy bueno haciendo esto. Ahí yo tenía 12 años, le decía que por favor me dé una oportunidad, yo busco la manera de poder pagarle, pero que me acepte, ¿no? Y me dijo, no está bien, pues no, vamos a ver. Durante toda esa semana que entrené, me dijo, vas a competir. Tú tienes talento, no tú tienes talento, vas a competir. Y después competí, me tocó con un cinturón marrón. Me acuerdo que el profe se acerca a donde programan las peleas y dice, ¿cómo le van a poner a un cinturón marrón si él recién lleva una semana entrenando? Y veo que se está quejando y yo cuando lo veo quejándose me pongo nervioso, pues, ¿no? Porque decía, se está quejando porque me van a pegar, pues, ¿no? Y la cosa es que... Pero eso dijo, ya, tranquilo, me vio nervioso que me comenzó a pegar, pues, ¿no? Me tiró cachetaz, así. Y me dijo, este, si tú me ganas esta pelea y me ganas dos más, te regalo el traje que llevas puesto. Porque yo no tenía ni traje, yo iba a entrenar con un short de fútbol. Bueno, pero exactamente cuánto tiempo ya habías llevado? Ahí una semana exacta. Ni cagando. No, te lo juro. Una semana exacta. Pero eso dijo, ya. Y la cosa es que... Hola y bienvenidos a Presionando Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... Kevin Gallonero Borjas, peleador de UFC. Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, genial, tranquilo. Ya, este, llevo una semana después de la pelea de Brasil. Me siento relajado. Ya, este, ajustar algunas cosas y, bueno, pues, ¿no? A seguir. De puta madre, loco. Es un gran gusto tenerte acá, en serio. O sea, gracias por tomarte el tiempo de venir. Así que nada, vamos a... O sea, quiero empezar de una. Cuéntame un poco de tu historia. O sea, todo lo que te ha llevado hasta este punto en tu vida. Desde los inicios. Los orígenes. Bueno, hermano. Yo empecé, este... Como todo joven, ¿no? Este, sí. Sin rumbo, sin nada, pues, ¿no? Donde... Yo vivo, este, en Barranco, en la zona humilde, ¿no? Donde fue así, fue así, este, perderse, pues, ¿no? Ya. Fácil perderse, fácil, este... Tomar un camino malo, ¿no? Pero siempre estuvo el deporte ahí. Siempre he sido un joven con mucha energía para, este... Para hacer deporte, ¿no? Como el fútbol, cosas así. Entonces, este... Siempre, desde pequeño, me gustan las artes marciales. Pero mi familia no, este... No apoyaba eso. ¿Cómo sabías que te gustaban las artes marciales? Me gustaban mucho las películas de peleas, ¿no? Ya. De Bruce Lee, Aki-chan. Ya. Me gustaba ver, este, la lucha. Que daba en el 9. Ajá. Es One Down, ¿no? Era muy fanático, muy fanático. Entonces, este... Siempre he querido practicarlo, pero... Pero... Mi familia como que no... Me decían, no, esto que es lo otro. Y tampoco no había el dinero para poder hacerlo, ¿no? No había una escuela buena cerca de la zona para poder aprender. Pero, este... Un día me cansé, ¿no? Me cansé y quería buscarlo, ¿no? Y justo vi un anuncio tirado en el piso. Decía que... Que, este... Enseñan karate, ¿no? Todo eso. Cuidado. Me acuerdo que yo fui y, este... Y le dije al profesor que... Que me dé una oportunidad. Que yo siento que... Que, pues, soy bueno haciendo esto, ¿no? ¿A todo esto cuántos años tenías? Ah, yo tenía 12 años. ¿12 años? Sí, 12 años. Le decía que, por favor, me dé una oportunidad. Que vivo cerca, ya. Si no, yo busco la manera de poder pagarle. Pero que me acepte, ¿no? Y me dijo... Bueno, está bien. Pues, no, vamos a ver. Y... O sea, tipo, que no tenías que pagar. Sí. O sea, me dijo que vamos a ver. Vamos a probar. Claro, claro, claro. Me acuerdo que durante toda esa semana que entrené... Me dijo, este... Vas a competir. Y yo decía, pero... Recién... Puta, recién... Sí, sí, recién. Y me dijo, no, que tú tienes talento. No, tú tienes talento, vas a competir. Y... Bueno, bueno, llegué a competir. Pero, o sea, ¿tú qué sentías cuando recién empezaste? ¿Sentías que realmente le agarraste como la onda? ¿Te gustaba? ¿Te apasionaba? Sí. Tipo ese... Me sentí, este... Me sentí muy... Muy vivo ahí. Me sentí como que... ¡Wow! Me salen las cosas rápido, ¿no? Sí. Siempre he sido... Por otras cosas, he sido un poco lento, ¿no? Pero para el deporte... Otra cosita. Sí, o sea, se me sentía... Que lo agarraba al toque, ¿no? El toque, este... Me salían muy rápido las cosas, las técnicas, todo. Bueno, me competí. Me tocó con un cinturón marrón, si no me equivoco. Me acuerdo que el profe, este... Se acerca a... A donde están los... Donde programan las peleas. Y dice, este... ¿Cómo le van a poner a un cinturón marrón? Si él recién lleva una semana entrenando. O sea, ahí... Sí. Y veo que se está quejando. Y yo cuando lo veo quejándose, me pongo nervioso, ¿ves, no? Porque decía... Pucha, se está quejando porque me van a pegar, ¿ves, no? Te van a sacar las mierdas. Te van a sacar las mierdas. Te van a sacar las mierdas y pucha, es que gana. Y la cosa es que... Normal, el profesor dijo, ya, tranquilo. Me vio nervioso que me comenzó a pegar, ¿ves, no? Me comenzó a pegar la espalda, me tiró cachetadas, así. Y me dijo, este... Vamos, tú vas a hacerlo. Y la cosa que me dijo, este... Ahí mismo me dijo, si tú me ganas esta pelea y me ganas dos más, te regalo el traje que llevas puesto. Porque yo no tenía ni traje. Yo iba a entrenar con un short de fútbol. ¿Te prestó? Sí, me prestó el traje. Y, bueno, pues no, le gané. Le gané por dos puntos, creo. Por dos o tres puntos. ¿Pero cómo, weón? O sea, si tú no llevabas nada de tiempo, weón, era... Pero yo era demasiado rápido. O sea, que agarraste la weón... Sí, en una. Weón, pero exactamente cuánto tiempo ya habías llevado. Exactamente cuánto tiempo ya habías llevado. Ahí una semana exacta. No, weón, es que sin... Ni cagando. No, te lo juro. Una semana exacta. Pero, ¿cómo sientes entonces los rangos en... Bueno, era karate, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sientes los rangos en karate? ¿Te sientes que realmente son muy relevantes o no? ¿O simplemente crees que realmente, puta, estás en otro nivel? No, este... En karate llevan dos cosas, ¿no? El kumite. Ya. El kumite y el... Y la kata. La kata es como que hacen este... Un ritual, pues, ¿no? De karate. De niveles de grado, ¿no? Y el kumite es como que la pelea. Entonces, este... No es difícil de aprendérselo nomás porque solamente es el jab recto, salida. O sea, este... Simplemente salida nomás, ¿no? Ya. Y ser muy rápido, o sea, y las patadas, sobre todo. O sea, dirías que no es necesariamente muy difícil subir de rango en karate. No, en karate no tanto. En karate no tanto, no. Entonces, ponte ese, weón, que era cinturón marrón. ¿Cuánto tiempo se habrá demorado? Pucha, como... Como cuatro años, ¿era? Más rápido, weón. Sí, cuatro o cinco años, weón. Pero... Y tú con una semana, weón, le ganaste. Sí, sí, sí. Pobrecito, ojalá que se ibas a cenar. ¿Y qué fue, weón? ¿Qué dijo tu profe? ¿Cómo fue? Se sorprendió, ¿no? Se sorprendió porque... Porque... De la nada que... De una semana gane. Así, me dijo, bueno, si tú me ganas dos más, te regalo ese traje. Y para mí, el traje estaba caro. Pues ahí entonces no estaba muy caro. Como 150 soles, 200 soles. Mi familia no podía pagar eso. Entonces, te dije, ya, en una. Pero, la cosa es que... Pasó el mes y me salí del karate, hermano. ¿Por qué? Porque... Le dije, quiero probar otra cosa. Ya. Quiero hacer otra cosa. A ver que... Me siento alegre por haber ganado. Pero quiero... Quiero buscar qué otro deporte puedo hacer. O sea, que sea de contacto. Ok, o sea, pero sí querías que sea arte marcial. Sí, quería que sea arte marcial. Ok, pero tipo, ¿qué es lo que no te vaciló del karate? No, el karate sí me vaciló. Sí. Sí me vaciló, pero... Pero... Quería algo más contacto, pues, ¿no? Más contacto. O sea, porque el karate era como que puntos. Pa, pa. Entonces, quería ver como un boxeo, Muay Thai. Ya. Estaba pasando por mi cabeza. Entonces, dije, ya lo voy a intentar. Entonces, dejé el karate. Y a los... Y a los... Eh... Seis meses, ¿no? Buscó... Porque, o sea... Ya me extraje, ¿no? Gané el karate, lo dejé. Comencé con mi chubolada, ¿no? Haciendo mis cosas y todo chubolo. Y bueno, pero siempre estaba planeado entrenar. Busqué la... Fui a Barranco Keiou, también. Que estaba cerca de mi casa. Y le digo a mi mamá que me lleve, por favor. Ahí me daba falta decirle, ¿sabes qué, profe? Apóime, pues, no. Le dije, mamá, habla, convéncelo, ya que le pagas en cuotas. No sé, pero... Pero tú te morías por entrenar, ¿no? Sí, me moría por entrenar. Entonces, la jalo a mi mamá, la convencí. Ya, me porto bien. Le decía, ya, esto, no sé. Este... No sé, ya con... Vendo chocotejas y te pago. No sé, te lo juro. O sea, así, hermano. O sea, quería entrenar. Y la cosa es que mi mamá habla con el que estaba ahí en recepción. Y le dice, pues, no, te pago 75 hoy día. Y cena te doy los otros 75 porque era 150. Entonces, le dijeron, ya, normal. Y a mi hermano, aproveché de entrenar dos turnos, así. Pero me acuerdo que cuando eres nuevo, te mandan al saco, pues, ¿no? Nadie quiere hacer contigo porque tú eres nuevo. Me mandan al saco. Y yo, cada vez que me mandan al saco, me mandaron dos veces, nomás, si no me equivoco, al saco. Y yo me decía, pucha, quisiera ya una vez agarrarme con uno. Ya quisiera estar ahí, pues, no, aprender con otra persona. Porque me aburría golpear el saco con las mismas técnicas, pues, ¿no? Y ya, recto, patada, abajo. Me aburría. Entonces, cuando me dijeron, ya, este, para que haga con un compañero. Pucha, hermano, yo, este, me sentía muy, 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 este... Muy en confianza conmigo mismo, ¿no? De poder, de hacer las cosas, ¿no? De poder, este... Me acuerdo que me enseñaba Gabriel, un tal Gabriel. Me acuerdo, no pedido. Él me enseñaba cada rato. Entonces, este, lo agarraba las técnicas rápido, hermano. A gente de competencia también, este... Estaba como que ahí, pues, ¿no? Con la gente de competencia que llevaba tiempo. Yo llevaba una, también una semana ahí entrenando. Ah, luego, entonces, agarrabas la técnica bien rápido, entonces. Sí, sí. Ya. Y ya, pues, me acuerdo que la semana, la semana o semana y media, el Guillermo me dice que quiere que vaya a una competencia de boxeo, pues. A la mierda. Sí, pero yo como que, ahí como que dije... Pucha, hermano. Este, pensé, ¿no? Que posiblemente me peguen porque llevo una semana y media. Ahí sí me agarró un poco el miedo porque hay más contactos, pues, ¿no? Entonces, este... Pucha, eh... Dije que, ah, posible, ya normal, ¿no? Que me avise, nomás. Ajá. Pero, no, el Muay Thai ahí en Barranco me ayudó bastante, ¿no? Me ayudó bastante a... A tener más confianza porque te agarrás con cualquier tipo, ¿no? Con chatos, con altos, con parrings. O sea, eh... De ahí aprendí, pues, ¿no? La frase de que si el árbol está grande, los árboles se cortan por abajo, pues, ¿no? Claro. Ya, entonces aprendí a meter los ganchos, ¿no? Entonces, este... Me agarraba siempre con los grandes. Siempre me gustaba agarrarme con los grandes. Y ahí, pues, hermano, me quedé en Muay Thai un mes nada más. ¿Un mes? Sí, porque no había plata para el otro. Sí, no había plata para el otro. Me quedé un mes nomás y... Y bueno, ahí también me desperdí como varios meses. Y... Ya me metí al sanda. Pero ese sanda era una mezcla de... Una... Un, este... También era MMA. O sea, en ese sanda... El sanda era adaptado al MMA. Entonces, ahí aprendí un poco de lucha, un poco de llaves y todo eso. Y ahí me quedé en un buen tiempo. Como dos años. ¿Dos años? Sí, dos años entrenando en sanda. Entonces, lo más que te habías quedado. Sí. Sí, pero... Por tiempos, ¿no? Ajá. Yo entrené un mes, faltaba dos, volvía, faltaba tres, volvía. Durante dos años. Ahí sí competía. Competía varios. Y ganaba también bastante. Y hasta que... ¿Y más o menos cuántos años tenías? Ahí tenía quince años. Quince años. Sí, ahí hice mi debut. Mi debut. Hice mi debut de MMA. Ya. Y después, había dejado las artes marciales. Ya me dediqué a hacer la vida de Chubolo, pues, ¿no? Me juntaba con Muma de la Junta. Me perdí. Me perdí, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos? Me perdí en los quince... Dos años. Dos años me perdí. ¿Dos años? Dos años. ¿Que te distraíste? Sí. Me dediqué a otras cosas, este... A parar con los amigos. Del barrio. Y hacía cosas malas. Ya... Ya... Me había perdido totalmente. La gente decía que... Bueno, pues, no llámame también... También este... Ese camino, ¿no? Le decían a mi mamá que me veían fumando. Que me veían... Que estaba... Estaba mal, pues, ¿no? Bueno, mucho también tiene que ver con el ambiente en el que estabas. Sí. La gente que te estaba rodeando. Sí, sí. O sea... Pero... Durante todo ese tiempo... Que hacía esas cosas... Eh... Pasaba por mi cabeza de que no... Que yo no era... Que yo no estoy para esto. O sea... O sea... Yo sentía... Que yo no... Este... Pertenezco a alguien. Yo siempre he sabido que no pertenezco a ese conjunto. No... No... No era de esas personas, ¿no? Que... Que... Bueno, pues, no se dedican a hacer esas cosas y... Y se quedan ahí, ¿no? Yo, este... Sentía que tenía el control sobre todo eso. Mm. De no... De no drogarme. De no... De que... Lo hacía por monada. Lo hacía por... Por hacer aceptado con las personas. Con las personas de mi barrio. Porque yo era el menor. Mm. Y ellos me llevaban por tres, cuatro años. Claro. Obviamente vas a sentir un culo de presión social. Sí, entonces... Obvio. Entonces, para que se junten conmigo y yo, que era muy apegado a los amigos, eh... Hacía cosas. ¿Lo aceptabas? Sí, aceptaba. Me decían, fuma, 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 fuma. ¿Para qué? Pucha, lo hice, ¿no? Ahí estaba mi primo mayor y mi... Como un hermano para mí. Y él me decía, no, no lo hagas, esto que el otro. Pero yo a escondida lo hice, no le hice caso. Y bueno... Ahí cuando fui juntándome con las personas, pero... Pero... Bueno, como te dije, no, este... Yo sentía que no era para mí, que no pertenecía ahí. Pero en tu mente tenías como una meta clara, algo que te imaginabas. ¿Tenías un sueño un poco? Sí. ¿Para que entonces ya tenías un sueño? La verdad, ahí no pasaba mucho en mi cabeza. Simplemente era... Estabas viviendo día a día. Sí, vivía el momento, vivía el momento así. Ya. Entonces, este... ¿Para qué, este... Me había perdido feo, ¿no? Feo. Todos los días tomaba. Todos los días fumaba. Todos los días hacía esas cosas y... Y... Pero, como te dije, ¿no? Yo sentía en mi corazón que no pertenecía ahí. ¿En qué momento llegó el punto de cambio? El cambio fue cuando... Yo ya estaba perdido, yo me acuerdo. Estaba en... Me habían dejado la casa para mí solo. O sea, tengo... Este, yo vivo... Tengo dos casas. Ya. Ya. Una casa que está a la vuelta. A la vuelta. Está, este... En la casa donde estaba mi familia. Ya. Y la casa que yo estaba... Él la habían dejado sola porque la gente se había ido para esa casa. Ok, ok, ok. Se quedaste solo. Me dijeron, ya, quédate cuidar la casa. Pues no, ya me quedé ahí. Y la cosa es que me quedé ahí como seis meses, creo. Ya. Y, pucha, hermano, ahí... Lo traía mis amigos. Ya te perdiste más. Me perdí más porque te amaba todos los días. Sí, también si te dejan en casa sola. Y era menor. Sí, claro. Entonces, este... Pucha, me acuerdo que yo estaba mal. O sea, había terminado con mi novia también en ese entonces porque... Porque me había sacado la vuelta también, pues, ¿no? Ah, la mía recuerdo. Sí, encima... Lo peor de todo es que... Sí, sí, pucha. Me cagó. Me cagó totalmente. Ahí me perdí totalmente, ya. Porque... Porque encima, este... Esa fue la peor experiencia de mi vida, pues, ¿no? O sea, fue la peor. Fue la peor porque... ¿Qué fue? Porque... Porque... ¿Cómo es, no? O sea, cuando tú sientes algo... Sientes algo, este... Una intuición. Una... Una intu... ¿Cómo se dice este...? O sea, como una... ¿Presentimiento? Sí, un presentimiento. O sea, como que lo sientes. Sí, sí. Que te sacas chudeando. Sí, sí. Pucha, me estás sacando la vuelta. Pucha madre. Y te dije... Yo me acuerdo que estaba sentado en la casa de mi tía. Ya. ¿No? Estaba tranquilo. Y decía... Voy a tomar una cerveza. Sí. Dije... ¿Por qué? Porque algo... Algo está pasando. Dije... Algo está pasando. No sé. Siento que... No sé. Siento que algo está pasando. Dije... Voy a tomar. No sé chilear. Sí. Chileé solito. Tranquilo. Pa. Y de repente, este... Algo me decía... Camina, huevón. Camina, camina. Y yo siempre cuando me siento así bajoneado... Me gusta caminar. Cuando yo... Mi distracción es escuchar mi música y caminar solo. Eso me gusta. Hasta ahorita lo hago. Cuando me siento así bajoneado, me siento así raro, me voy a caminar. Entonces, siempre camino por el malecón. Ya. Entonces, te voy... Estoy caminando por el malecón y no sé si conoces Chipoco. Sí. Ya. En Chipoco hay como un pasaje. Ahí que era... Ahí era oscurito, pues, ¿no? Entonces, mi mente decía... Camina por ahí. Y yo nunca he llegado hasta ahí. O sea, sí conozco, pero nunca he llegado... Camina hasta allá. Siempre he caminado hasta un límite a que termina el malecón y me rezaba. Ya, pero camina hasta más. Sí. Dije... Camina por ahí. Algo te hace encontrar. Uy, hermano. Yo voy hasta allá. Pero así, tipo, tal cual, güey. O sea, tipo, estabas pensando simplemente... Fue como instinto caminar un poco más. Sí, sí, sí. Te lo juro. Pero sentiste como que, puta, ¿tengo qué? Sí. Sentí tal cual. O sea, sentí, puta, tengo que caminar. Algo me decía, camina ahí. Camina ahí, justo ahí. Pero ya está... A ver, pregunta. ¿Ya estabas pensando que de repente tenía algo que ver con eso? Con ese tema? Sí. ¿Pero por qué? Porque... ¿Ya, tipo, ya viste las señales? ¿Así? Sí, algo así. Y yo estaba que... Yo estaba que volvía. Ya, ya, ya. Yo estaba que volvía. Entonces dije, bueno, vamos a seguir, ¿no? Ajá. Voy y le encuentro, pues, a mi amigo. Bueno, me lo presentaron... O yo lo conocí como un amigo, pero mi familia me dijo que era mi primo. Mi primo lejano, ¿no? O sea, este güey era tu primo lejano. Mi primo lejano. Ya. Entonces, este... Y era mayor que yo, o sea... Ya, ya, ya. Entonces, este... ¿Tú tenías cuántos años? Yo tenía 17 años. ¿17, ya? Sí, él tenía 20, ya. Ya. La cosa es que yo voy y lo veo. Él era alto, pues, ¿no? Ajá. Entonces, veo que alguien lo está abrazando, pues, ¿no? Así. Él estaba así parado y lo estaban abrazando atrás. Yo decía... Puta, no. No puede ser. No puede ser. A ver. A ver. Así caminando. Lento, lento. Así como un león, pues, buscando así poquito, buscando... Poquito, poquito, ¿no? Sigiloso. Y dije, puta, y veo la cabeza de mi novia ahí. No. Y dije, pu... Hermano, ahí el olor... ¿Cómo es? No, sí, pero el olor puede ser... Es así. No, bueno, lo sientes. Lo sientes. Lo sientes en el corazón. Es como una punzada. Sí, hermano. Lo sientes. Fue como una película. O sea, fue así. No, hermano. Se tundió la... No. Se enormeció el cuerpo. O sea, ni la patada de ese día me oló tanto. No, no. Es de... Ya, hermano. Puta, me cagó. Y dije... Y... Y voy. Y, pucha, lo volteo. Apenas lo agarro como es alto. Lo volteo y le meto... Po, po. Puta, te choraste. Puta, la mano. Esa que es su mierda. Sí, puta. Y ella me decía... ¿Pero qué fue la flaca, hermano? ¿Qué te dijo la flaca? No, que perdóname. Fuera. No era con... Ya. Ahí fue la primera vez que le dije... Concha de su madre a una mujer. Ya. Fuera, concha de su madre. Puta, vete. Ahora estás emputado. Sí, estás emputado. La gente... Con justa razón. Y lo peor de todo... Lo peor de todo... Y lo que... Pero fue en público, po. Sí, sí. No, o sea, a mí no había nadie. Ah, ok. No había nadie. Pero, hermano, yo cuando... Cuando vi eso... Solamente me percaté en ellos dos. No me di cuenta quién estaba más adelante. O sea... De la nada, cuando estoy pegándole... Siento una mano que me agarra el brazo. Siento otra mano que me agarra el otro brazo. Siento una mano que me cinturea. Puta. Y yo decía... Puta, ¿qué fue? Volteo. Estaba todo... La mayoría de mis amigos de mi infancia. Y... Puta. Yo me sorprendí porque no los vi. Apareció de nada. Y yo decía... Puta. ¿Qué pasó? ¿Ustedes sabían esto? ¿Esto qué es lo otro? Y me decían... No, pero déjame explicarte. No, déjame... ¿Qué? O sea, ¿tus causas sabían que estaba pasando esa mierda? Sí, sí. Y nadie te... Nadie me dijo nada. Pero espérate, ¿cuántos años te llevaban tú, la gente? Ellos, este... Me llevaban por todos tres años. Pero ellos eran más causas de... ¿Del primo lejano? ¿O más de ti? Yo pensaba que era más... Así que éramos unidos todos, pues, ¿no? Pero, ¿qué fue? O sea, ¿todos sabían? Parece que sí, sí. Sí, hermano. Ahí... Ahí, pucha... Como ahí... Aprendí las cosas a la mala. O sea, pararon... O sea, tipo... Estaban parándote para que no le saques la mierda al huevo. Sí. Y para que no me rayes, porque le estaba pegando bien duro. O sea, te estaba sangrando ya. Entonces, este... La cosa es que él... Por querer, este... No sé... Asimilar lo que ha hecho... Me comienza a decir todo, ¿no? Un poquillo aparte, ¿no? Oye, ¿sabes qué? También está atrás de tu flaca este huevón. ¿El huevón? Otro. Otro huevón. Otro huevón. Otro huevón, mijo. Mira. Ella ayer... Ha estado... Se ha ido a tomar con... Con tu... Con tal... Con tal persona... Se ha ido a tomar. Y con su amiga y con otra persona. O sea, el huevón está tratando de decirte que tu flaca era una bandida. Sí, sí. Que se ha ido a tomar con esta... Y el tal... Y esa persona... Este... También era mi amigo. O sea... Y dije... Puta, hermano, ahí... Ahí fue el dolor feo. O sea, fue un dolor feo. Porque aparte que... Es chubolada, pero... Pero en ese entonces, hermano, me dolió. No, huevón. Obviamente. Muy aparte de que... Ala, también sentir... O sea... Puta, lo que me dices de tus causas... Yo sentiría eso como una traición, huevón. O sea, ¿cómo no me van a decir? Sí, sí. Y yo contento de presentarla a mis amigos. Le presentaba a mi novia y decía... Puta, me gustara que... O sea, mi mente era así, pues, ¿no? De que mi flaca se llegue bien con mis amigos. Me parecía genial. O sea, me parecía genial. No tenía ningún problema con eso. Bueno, ahora las cosas cambiaron. Pero la cosa es que... Pero la cosa es que... Pero, puta, la cosa es que... Ahí cuando vi a mis amigos, pucha, ahí se me partió todo. O sea, dije... Si yo la habría visto con otra persona, ella... Lo hubiera visto con otra persona... Yo pasaba de largo nomás. Pero obviamente duele que sea un conocido, pues... Cuando cada vez que voy a salir a comprar... Pues los voy a tener que ver. Entonces... Me dolía. Me dolió... Me dolió más perder a mis amigos. O sea, miente que no... Yo no los perdí. Ellos me habían perdido a mí porque yo no he dicho nada. Pero me duele romper ese vínculo... De esa manera, ¿no? De esa manera. De alejarme de esa manera. ¡Hala, wow! Entonces, este... Bueno, hermano... ¿Qué me quedaba? Me fui a otro barrio, ¿no? Me fui a otro barrio. Me hice conocido en Surco, ¿no? Con la gente de ahí. Con la gente brava de Surco. Y a lo cual me peleaba ahí cada rato para ganarme respeto. Ahí en Surco. Ahí en Surco me respetaban cuando me peleaba con los grandes. Todo eso. A todo esto, al final, la flaca intentó hablarte y... Sí, sí. Me intentó hablar. Me intentó, este... Que le perdone, pues, ¿no? Pucha. Yo te entendía un poco. O sea, no entendía la parte que ha hecho eso. Sino en sus actitudes. No ha sido controlada. No ha sido esto. O sea, entendías por qué estaba pasando. Sí. O sea, ella venía de España. Entonces, este... Y ahí entonces ya tenía mucha más experiencia que yo en esas cosas, ¿no? Yo no. Yo era, este... La primera novia que tenía. Y... Y bueno, este... Aprendí bastante de eso. Aprendí bastante. Intentó hablar conmigo igualito. Me va a decir tonto, pero sí, le digo perdonar. O sea, le doy perdonar. Pero... Porque se estaba recontra enamorado. Pero... Ya las olvidaba. Pues ya sabía... Yo me había convertido demasiado tóxico. O sea, ya decía... ¿Por qué te hablan? ¿Por qué? O sea, seguías con ella después de que pasó lo que pasó. Sí, pero pasó tiempo. Pasó tiempo. Pasó tiempo. Y otra vez... Este... Me buscaba. Me tocaba la puerta. Esto que es lo otro. No. Y sobre todo es que... Le menté a mi familia. ¿De qué? Porque... Me decían, ¿qué? ¿Por qué estás así? Y... Ah, no querías... Y yo le decía... No, porque le saqué la huella. Vuelta y terminé con ella. Y... Y yo me culpaba, ¿no? Porque mi familia... Por una parte de mí decía... La vas a tener que desperdonar. O... Va a tener que volver. Y para que no la miren mal. Ya... Le decía a mi familia que yo... Había sido el que le había dicho infiel. Y... Sí, pasó. Llegó a mi casa. Y normal. Estuvo ahí. Se quedó. Y... Y bueno, hasta que... Ya venía con más cosas ya. Se había calmado. Ella se calmaba por temporadas, ¿no? Cuando hacía una vaina... Se calmaba... Dos meses hasta que... Pase la marea y... De nuevo hacía su vida. Y ya pues, hermano... Me acuerdo que una vez... Este... Ya vivía conmigo. Ella fue también mi primera comienza. Vivía conmigo. ¿Cuántos años tenían? Ella tenía... 16... Y yo 17, pues. ¿Qué? O sea, ya vivían juntos. Sí, ya vivían. Eran más locos, hermano. ¡Va a la mierda! Y la cosa es que... Puta, este... Me acuerdo que... La llaman un número desconocido, ¿ves? Yo decía... A ver, contesta. A ver, contesta. Puta, hermano. Yo dije... A ver, contesta. Y comienzan a hablar, ¿ves, no? Así con voz rara. Pues yo había sacado la voz. Yo había sacado la voz, ¿ves, no? Este... Así con voz de mí o chivo, ¿ves, no? Así... ¡Hola! Así, ¿ves, no? Este decía... Ah, ¿te gusta... ¿Te gusta llamar, no? Ya. Voy para el barrio. Pa. Hermano, fui loco. Ya me había preparado. Fui... Llevé mi bucal. Me vendé. Todo. ¡No, no! Vamos a echarme ahí. Vamos a echarme en medio de la... De la... De la pista. Para mi bucal. Puta, hermano. Voy. Y le digo... A ver... Llámala, ¿ves? Llámala. No, yo no he llamado. Esto que el otro. ¿Has no he llamado? Mira, si yo llamo... A ese número que he llamado... Si era tu celular... Te voy a pegar bien duro, le dije. Saca la mierda. Sí, sí. Y sobre todo la gente... Antes que yo comenzara a pelear... La gente me pegaba. O sea, la gente... Era mayor... Yo les respetaba porque eran mayores que yo. Y... Y cada vez que... Que yo hacía... O sea, que me ponía rebelde... Me pegaban. O sea... Pero pasó el tiempo que... Que ya no pasaba eso ya. Claro, obviamente. Que estaba entrenado... Y estaba todo eso. Entonces, ya nadie me pegaba. Entonces, este... Le digo. A ver, llama. Ella llama y suena su celular. ¿Ves? No, el pata. Le dije. Párate, párate. No me gusta... No quiero agarrarte sentado. Se paró porque justo... Estaba sentado en una... En una vereda que la señora... Justo iba a pasar. Se para. Y... Bum. Le meto un derechazo. Y le digo. Vamos a ir a echar. No, pues no. Me paro en la pista. No, no quiso me echarse conmigo. Y ahí le dije. Que sea la primera y última vez... Que estés llamando a ella. Pues no. Que puta que... Y ahí... No me he hablado con el barrio... Durante todo el tiempo. Pero tú, por ejemplo... O sea... Obviamente era una relación... Re contra tóxica. Sí, demasiado. Y en ningún momento sentiste... Ay, puta que tengo que dejar esta flaca. O sea... Porque más que... O sea, obviamente... Como hombre que no vas a sentir bronca... Con los otros hombres... Con el que estaba hablando la flaca. Pero... También en algún momento tenías que darte... Sí, sí. Es ella. Pues vamos a ser ella. Es ella. Es ella como un chao. Sí, sí. Ha pasado por mi cabeza, ¿no? De dejarme de ella. Pero... Seguía terco. O sea, soy re contra terco. Ya. Pero la cosa es que... Y ya, pues desaparecí. Ya no venía. Dije... Pucha, ¿cuántos cuernos habré tenido? Pues no. Y dije... Pucha, ya sabes qué. ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Ya llevamos como dos años. Ya. Y de repente ya le digo... Mira... ¿A qué conversar? Ya... Este... ¿Te lo digo por acá? ¿O en persona? No, que nunca... No tengo... No tenía tiempo. O sea, ya no nos veíamos muy seguido. Las cosas habían cambiado. Ya estaba con esa vaina de... Con esa vaina del afitronaje. Esto que es lo otro. Discotecas. Esto. Y lo mío no era eso. Lo mío no... No puedo festejar. Puedo ir a las discotecas. Pero... No tan seguido. O sea... No... No es lo mío. Aparte, entonces ya estabas... Estás como... Enfocado más. Más enfocado. Ya, ya. Más o menos. Más o menos. No hay como que estabas... Sí, ya. Y la cosa es que de repente este... Ya me dije... Ya sabes qué. Te voy a decir por acá. Terminamos ya. Espero que no me busques. Espero que hagas tus cosas. Que te vaya muy bien. Y ya. Bueno, hasta acá hay más llevó. Gracias por todo. Y bueno. Bueno, me siento... Hermano, cuando colgué todo eso. Cuando dejé todo eso, me sentí tranquilo. Me sentí como nuevo. O sea, dije... Guau, ¿no? Qué chévere. Me puse a ver películas. Tranquilo. Ya sin miedo a que me pongan los cuernos, ¿no? Era bacán. Me sentí chévere. Y así fue, ¿no? Cuando ya estaba comenzando a entrenar ya. ¿Qué te hizo, tipo, realmente ya tomar esa decisión? Uy, hermano, de que ella... Como la acumulación de todo ya. La acumulación de todo. Y aparte, este, que... Que ya me estaba dando cuenta que estoy perdiendo tiempo. Obvio. Y mucho tiempo. O sea, he perdido tiempo. O sea... Y lo peor de todo, y lo más loco, cuando yo comencé a entrenar, fue cuando yo estaba demasiado borracho en mi casa. Con mis amigos. Demasiado herido por lo que había pasado. Y me sentía mal. Totalmente mal. No sé si es un milagro o algo, hermano. O es el destino que lo quiere, así. Pero, como yo te dije, yo vivía solo ahí. Y nadie entraba. De repente veo periódicos en el piso. De mi casa. Yo estaba todo borracho, así. Podía ver poco. Y veo el volteo. Y yo no sé leer, ¿ah? O sea, yo no sé leer periódicos, nada. Volteo y estaba mi profesor Iván. Estaba el fuerte Barzola. Estaba Claudio Pueyes. Estaba Jesús Pinedo. Y decía en lentas grandes. Se buscan peleadores para grandes ligas. Para llevar ahora a grandes ligas. Y yo decía. Puta, ¿qué haces esto acá? ¿Y cuándo es? Era a las 5 de la mañana, hermano. Veo a las 7. Puta, tengo prácticamente dos horas. Dos horas, tres horas para... Para ir para allá. Hermano, yo no conocía. Era en San Borja. No conocía. Yo lo llevé a los borrachitos más conmigo para que me acompañen porque no conozco. Y bueno, voy así todo de boleto, hermano. Voy todo de boleto. Y... ¿A todo esto tú todavía estabas medio borracho? Sí, estaba un poco... Sí, me fui... Me cepillé como 20 veces porque estaba con el tufo, hermano. Y la cosa es que... Voy... Y de repente, este... Habían como... Como... No, eran 83 peleadores que se presentaron. ¡A la mierda! 83, hermano. Ese local estaba repleto de peleadores. Y... Yo como que... Lo hice con miedo, ¿no? Porque eran 83 peleadores que se veían así... Por gustos, chapados... Que sí, ¿no? Y yo... Yo había dejado de entrenar bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo habías dejado, más o menos? Como 8 meses. Es prácticamente un año, parece. Más o menos. Sí. Y no he entrenado constante, ¿no? Entrenaba un día sí, un día no. Una semana sí, una semana no. Un mes no. Sí, así paraba. Y... Bueno, vi el casting. Fui hasta allá. Me presenté. Dije que tenía 18 años cuando realmente tiene 17 porque dijeron que 18 para arriba. Ya. Y bueno, me dijeron cuánto peso. Yo pensaba... Ahí entonces yo pensé que pesaba 56 kilos. Ya. Pero pesaba 52. Ya. A la mierda. No sabía que pesaba 52. Había bajado tanto de peso por todas las cosas que me habían pasado. Y bueno, me tocaba un pata grande, ¿no? Y yo decía... Pero más o menos los mismos pesaban. No, era más pesado porque... Más pesado. Porque yo había dicho que pesaba 56 cuando realmente pesaba 56. Claro, claro, claro. Sí. Pero tú no sabías. No, pero era de 56 hasta 61. Ya. O sea, no sé cuánto el pata... El pata pesaba de ahí a más. Pero bueno, yo pienso que pesaba 61 por ahí. Ya. Y ya me tocó con él, hermano. Me tocó con él. Me vendo todo. Y le gano en 20 segundos. Sí. ¿Cuánto se supone? O sea, ¿tipo hicieron rondas o simplemente...? Sí, primero era lucha. Ya. Lucha. Luché con él, le gané. O sea, era fuerte. No podía tumbarlo. Pero con un poco de técnica lo pude someter con una guillotina. ¿Guillotina? Sí. La cosa es que de repente me pongo los guantes, me pongo el cabezal, las canilleras, todo. Hermano, le pateó tan fuerte que le escuché el... Y ya el profesor me paró. Pero no me sentí muy a gusto con eso porque duró poco. ¿Quieres lucir de más? Sí. Querían. Y dije, puta, no demostré. No demostré, no demostré nada. O sea, ahora se supone que es un casting para demostrar. Claro. Y no demostré nada. Simplemente pateé y golpeé fuertazo y ahí nomás quedó. Ya dije, posiblemente no me acepte. Bueno, hasta ahí nomás quedó. Me fui a mi casa. Pero te comentaron, tipo, cuándo te iban a decir. Sí, dijeron que acá dos semanas. ¿Y cuál era la oportunidad exactamente igual? Entrenar con ellos. ¿Entrenar con ellos? Sí. Ya. Una beca para entrar con ellos. Ya. La cosa es que ellos me dijeron que iban a... La preselección es, este, en 15 días querían escribirle en la página. Ya. Yo estaba pendiente. Escribía. Me acuerdo que escribían en la página cuándo van a mandar esto que es lo otro. Yo estaba pendiente de decir, si es mi nombre. Y decía, ya, los preseleccionados son tal, tal, 33 personas. Ya. No, la segunda prueba de fuego. Va a haber en dos semanas más. Yo en ese entonces, hermano... O sea, había diferentes etapas. Damn. Sí. Wow. En la otra prueba era la de cardio, ¿ves? Ya. Y yo en ese entonces fumaba demasiado cigarro. Puta. Claro, hermano. Yo fumaba cigarro como loco. O sea, por la ansiedad, no sé. Pero fumaba cajetía tras cajetía, cajas tras cajas. O sea, me rayaba con el cigarro. Mi pulmón debe estar bien ahorita, pero en ese entonces debe estar negro. Y... Y, pucha, voy a la segunda prueba y nadie estaba, nadie era prácticamente de mi peso porque todos eran pesados y me tocó con un pata que era chapado. Tenía que cargarlo, todo el gimnasio, hacer sentadía, hacer planchas con él. Entonces, igual lo podía hacer. Pero ahí decían, estamos en plan, ¿no? Y decían, si uno se cae, se retira hasta que el otro. Y, hermano, la gente se fue cayendo. ¿Cuántos eran más o menos ahí? 33. 33, dices. Y la cosa es que dijeron que iban a pasar los resultados dos semanas más. Pero ese ya era la etapa final. Sí, la etapa final, ¿no? La cosa es que pasó el día y estaban seleccionando, pues, ¿no? Se seleccionaron de 60, de 65 kilos a más. Llamaron, ¿no? Ya, dijeron de 60 y tanto, de 50 y tanto hasta 65, vamos a llamar. Y le dijeron, el profesor Iván, ¿cómo se está llamando? Le dijeron, Giuseppi. Y le dijeron, puta, qué lechero ese Giuseppio. Giuseppi. Y decían, cada rato, y decía, puta, qué suerte. Borjas, dije, puta, loco. Salí contento, lo abracé al profe. Y dije, pucha, qué chévere. O sea, estoy acá ahora. Bueno. Y fui el primero seleccionado, pues, ahí. Y solamente seleccionaron a 15. A 15 peleadores. Cuando, este, me seleccionaron, ya, ya estaba ahí. O sea, ya sabía lo que iba a pasar. O sea, ya ahí comencé a proyectarme, a enfocarme más. Obviamente que a veces uno se desvía, pues, ¿no? Pero volvía. Por eso siento que el destino ha querido que yo esté acá. Porque, porque a pesar que me he querido alejar el deporte. Siempre te encontrabas ahí. Siempre me encontraba, siempre. Hasta ahora ha pasado, ha pasado, ¿no? Que he querido, este, alejarme un poco, pero siempre me ha atraído. Y eso es loco, porque, porque algo grande va a venir para mí, para mí, para mi familia. Como ahora, ¿no? Que estoy en UFC y, bueno. Es un gran logro, güey. Ya sabemos lo que tengo, que tengo que hacer, ¿no? Para mejorar. A lo cual lo voy a hacer. Y, y nada, hermano. Para mí todo es, para mí todo es, este, es. Es un logro, ¿no? Desde, desde, desde que empecé hasta ahora. Porque, porque todo lo he conseguido, hermano. Todo lo he conseguido. Todo ha sido, este, por un motivo. Por una razón y motivo. Eh, todo lo que he pasado, ¿no? Ahora, ya, soy muy selectivo con los amigos. También con la novia, ¿no? También soy muy, muy así, ¿no? O sea, ya, ya controlo esa parte, ya. Más enfocado. Sí. Vas conmigo o no vas. Simplemente ya. Si no quieres ir conmigo, chao. Si, bueno, si, si este amigo sale a tomar mucho. Sale a, 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 me inquieta a hacer cosas también. Chao. O sea, no lo digo de esa manera, pero, pero, mentalmente ya lo mando a la amiga. Claro, ya. Sí, sí. O sea, como que ya, por eso, hermano. Por eso, hermano. Sí. Por eso ya, por eso la gente dirá, oh, este, un es votado. Este, un, este, se cree en la gran cara. Ah, hermano. Yo no respondo ni un mensaje, hermano. Y no es porque no, sí leo. Sí leo los mensajes, ¿no? Los mensajes bonitos, los mensajes negativos. Sí lo leo. Pero, este, no, no contesto. O sea, soy una persona, me he vuelto una persona muy, muy cerrada. No, muy cerrada porque, no sé, será porque por todas las cosas que me ha pasado, pero, que me cuesta confiar, pero, pero, me he vuelto así, muy cerrado. La gente dice, hasta mi tía me dice, oye, ¿por qué no me responde? Ni a mi tía le respondo. De verdad. Bueno, la tía no, la tía no. Ya, ni le respondo. Tampoco, bueno, no, tampoco. Ni le respondo hasta que el otro, ¿verdad? Tía, no le respondo a nadie. O sea, las redes las tengo por las puras. O sea, o sea, veo nomás videos y listo. Pero así, o sea, ha cambiado bastante. A mí me he puesto más serio y créeme que cada día aprendo, ¿no? O sea, a mí las palabras de mi profe me han ayudado bastante. Ya que él me conoce ya casi 10 años. Él me dice, este, cada cosa que me dice, este, por más, ¿no? O sea, como un niño, ¿no? Tu padre te dice, ¿sabes qué? No hagas esto, esto, que lo otro. Pero tú de curioso vas a hacerlo. Obvio. Ya. Lo haces y se te viene la palabra del profe. Bah. Ya la acabaste. Ya lo hiciste. Tenía razón. Vas con tu cara de bebón y, profe. Tenía razón. Tenía razón. Siempre ha pasado eso. Profe, tenía razón. Tenía razón. Hasta ahora ha pasado, profe. Tenía razón. Entonces, este, el profe siempre ha sido mi guía, ¿no? Mi guía para formarme, ¿no? Para no perderme. Él me conoce bastante y sabe las cosas que hay que hacer para mejorar. Pero, este, pero yo como todo joven, ¿no? Este, me he desviado así, me he perdido y siempre he vuelto. Pero, lo bueno es que, que, que mi profe siempre ha creído en mí. Siempre ha creído en mí, ¿no? Siempre, siempre estuvo ahí. Él me decía, ¿no? Que, que, que tengo bastante talento, ¿no? Porque, me acuerdo que una, algo se me quedó grabado es que, yo entrenando en Pemac, faltaba igual. Faltaba. La gente entrenaba duro. Tenía un compañero que entrenaba como bestia. Era de mi categoría, entrenaba como bestia. Y, llegaba sábado y yo iba sábado a los sparring y le pegaba. Y le pegaba, de mi categoría, en el gimnasio. Entonces, este, mi profesor me dijo que, ellos entrenan duro y tú vienes y le pegas, y le ganas. Entonces, tienes talento, mira, ahora si te enfocas y trabajas duro, más tu talento, vas a hacer grandes cosas. Y, hermano, este, disfruté, disfruté mucho la aventura, ¿no? De entrenar, enfocarme a, 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 prácticamente a vivir de mi trabajo, que es entrenar. Y a todo esto, o sea, obviamente tenías el apoyo de tu equipo, pero, ¿sentías que tenías el apoyo de tu entorno? Muy aparte, por ejemplo, de tu familia, ¿qué es lo que opinabas acerca de lo que estás haciendo? Uy, hermano, yo, sinceramente, mi familia no me apoyaba. No me apoyaba porque, capaz, dirá que este, vos, pierdes el tiempo entrenando, a vez de trabajar, en vez de estudiar, en vez de esto, que lo otro. Mi familia siempre ha sido así, ¿no? Siempre un círculo, no más bien, ¿no? Rutina diaria. O sea, entonces, este, eh, inclusive llegó un momento donde se burlaban, ¿no? De mí, ¿qué te crees, Jackie Chan? ¿Qué te crees, Bruce Lee? ¿Qué te crees esto? Esto, mi abuelo estaba viendo para meterme a la FAB. Mi abuelo estaba viendo si él se retira para yo trabajar en lo que él hace. Entonces, es, ha sido así. No creían. No creían en mí. No creían en mí. Ellos dirán ahorita que sí, esto, que lo otro. No, no, yo sé, yo sé, porque, pues, lo he sentido, ¿no? Eh, y cada vez que, mi cuarto, me acuerdo que no tenía puerta. Y cada vez que pasaban, yo hacía sombra, pues, ¿no? O intentaba hacer sombra. Golpeaba el saco que tenía, que era, hucha, un costal de arroz. Eh, golpeaba así. Y cada vez que pasaban, me sentaba, me hacía el huevón, ¿no? Y de nuevo pasaban, y yo comenzaba a golpear, esto, que es lo otro. De nuevo pasaban, me sentaba el huevón, así, todos sus dos. Eh, me daba vergüenza. Llegó un punto de darme vergüenza a que, a hacer lo que yo hacía. Me daba vergüenza hacer sombra en la calle. Me daba vergüenza correr solo. Me daba vergüenza. Porque ya estaba, mi familia ya me había metido en esto en la cabeza, pues, ¿no? De que, de que, puta, que te crees, ¿no? Y ya mi mente estaba así. Y ellos sentían que tú no tenías rumbo. Sí. Entonces, entonces, este, hucha, así fue, ¿no? Que poco a poco fui compitiendo y ganando, pues, ¿no? Ganando peleas. Y poco a poco mi familia comenzó a interesarse, ¿no? Mi abuela, sobre todo, comenzó a interesarse. Le traía una medalla, dos medallas, tres medallas, cinco. Hermano, ahora me ha hecho un altar, un altar de todos mis diplomas y medallas. Tengo como 50 medallas y las tiene colgó ahí. Tiene un gallo grande, tiene esto que es lo otro. Su negocio se llama, este, mi abuela ha hecho un negocio en la puerta de mi casa, que se llama también gallo negro. Es decir, alquiler de sonido también gallo negro. Todo, todo, hermano, todo. Entonces, este, poco a poco mi familia fue creyendo en mí. Entonces, y hace dos años, tres años, que fue mi última pelea acá en Perú, fue la primera vez que fue mi abuelo. Y mi abuelo ha sido una persona muy estricta conmigo. Muy estricta conmigo, muy duro conmigo. Entonces, este, sobre todo, él creía que yo perdía tiempo, ¿no? O sea, no creía lo que estabas haciendo. No, no. Pero fue a ver tu pelea. Sí. ¿Y por qué? Lo convencí, ¿no? Le dije, abuelo, anda, anda para que veas cómo es. Entonces, mi familia comenzó a ver que le ponía empeño porque comenzaba con que... Ahí en ese entonces, cuando comencé, peleaba en esa categoría. No bajaba de peso. Era muy flaco igual. Demasiado flaco. Pero con el tiempo comencé a subir de peso y comencé a bajarlo, así, así. Mi familia se daba cuenta. Hasta que tuve como casi 28 amateras. Y bueno, mi familia comenzó a ver las medallas y todo eso. Y cada vez que me iba mal, le decía, no, no te preocupes. Esto que lo otro. Y es como que... Le iba a tomar importancia a lo que yo hacía, ¿no? Pero porque vi en tu pasión. Sí, ya como que le tramití eso, ¿no? De que esto es lo que a mí me gusta. Y ellos nos me han dicho, Kevin, ¿sabes qué? Te voy a dar para que te vayas a matricular o algo, ¿no? Mi abuela me daba también monedas para irme en pasaje, ¿no? Porque era lejos, de Barranco a Zambueca, era lejos. Y yo me iba como a escolar, pagaba 50 céntimos, pues, hermano. Y ni siquiera... Y tomaba agua de caño porque no tenía para mí agua. Entonces, este... Pucha, la necesidad me da. Y así, pluma esa abuela. Mi abuela se ponía alegre y todo eso. ¿Y cómo fue esa primera pelea que tu abuelo vio? ¿Cómo fue la mía? La primera pelea que tu abuelo vio. La gané. La gané por knockout en el segundo round. Fue que en Breña, con un brasilero. Ya. Y mi familia siempre... Mi abuelo, sobre todo mi abuela, tenía ese de que... Guau, los brasileros son fuertes. Los brasileros son esto. Ay, los brasileros son unos desgraciados cuando pelean. Que ten cuidado. Hermano, yo me acuerdo que una vez... Me acuerdo una vez, hermano, que yo estaba bajando de peso. Que el día siguiente era el pesaje. Y mi abuela conoce a un pata que le había dicho que era peleador, que esto, que el otro, que sus tiempos, que tiene placa en la cabeza, que tiene puntos acá, que tiene esto. Y que ha viajado a Brasil, ha peleado con brasileros. Y esto que el otro. La cosa es que yo voy a la casa y ya veo que hay una persona afuera. Conversando con mi abuela. Entonces mi abuela me dice, bien, escúchalo, que es esto que el otro. No, que sí, que tienes que tener cuidado con los brasileros. Yo también era peleador y tengo esto en la cabeza. Y yo me molesté con mi abuela y le digo... Abuela, ¿qué te pasa? ¿Sabes que voy a pelear mañana? Y me traes a un huevón de la calle diciendo que es peleador esto que el otro. Saca la vuelta. Le dije, saca la vuelta. Y el pata no era ni siquiera... Ni peleaba en su cama. O sea, no peleaba, hermano. No peleaba. O sea, el abuelo era florero nada más. Entonces, puta, me cago mentalmente, ¿ves, no? Pero decía, no, está, huevón. Yo que voy a tener miedo, está loco. La gané, hermano. La gané. Esa reciló la gané. Ya mi familia sabe que así me pongan o cualquiera. Voy a pelear con todo. No tengo miedo. Y nada, hermano. También cuando me pusieron un cinturón negro de Jiu-Jitsu. También dijeron, no, que ten cuidado. Que te agarre una llave, esto que el otro. No va a pasar nada. También fue mi abuelo. Mi abuelo me vio, se puso contento. Mi abuelo se puso a llorar porque pensó que me iba a pasar algo, ¿no? Esto que el otro, ya, no. Sí. Y ya cuando peleé por el cinturón, que fue la última, también fue mi familia y todo eso. Fue apoyarme. Ahora la viven, ahora la viven. Ahora cuando peleen. ¿Para sí? Sí, ahora sí la viven. Parece que es como si fuera fútbol. Te ponen y llaman a todo el barrio y todo el barrio entra a mi casa y comienza a ver la pelea. Así fue como en Contender. Pero en Contender también fue así. ¿En qué momento, o sea, cómo y cuándo fue que se presentó esa oportunidad para que tú participes en el Dana White's Contender Series? Yo tengo un manager. Ya. Ese manager es americano, ¿no? Jason. Él, 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 este, me... Ya está dicho ya. Tuve en cualquier momento directo o Contender. Directo o Contender. Una pelea más. Iba a pelear también, posiblemente iba a pelear en One también, en One. One Champions, ¿no? Sí. Iba a pelear ahí. Pero tú, o sea, ¿desde cuándo tenías en claro en qué organización querías pelear, más o menos? ¿O a cuál apuntabas? A cualquiera. A cualquiera, ¿no te importaba simplemente llegar? Sí, a cualquiera. Wow. Pero cuando me dijeron la primera, que era el One, ya antes de Jason, antes de mi... No, tenía otro. Me dijeron que me faltaban más peleas. Ya. Y yo tenía ahí recién 5-0. Y me dijeron que faltaban 3, 4, sí, ya, bueno. Le pasó el tiempo y dijeron, no, ya fue, ¿no? Y justo se presentó Jason, ¿no? Que quería, este... Darme una oportunidad, esto que el otro, ¿no? A ver si puedo entrar a UFC. Pasó el tiempo. Y me dijeron que... Que bueno, ya estoy cerca, ¿no? Estoy cerca de poder entrar a UFC. Buscar la manera de meterme a UFC. Y hace 6 meses, antes que pasara el Contender... Me dijeron, este... Tú vas a entrar a UFC ahí, este, directo o con Contender. Pero sí o sí, vas a pelear por la oportunidad. Hermano, me enfoqué. Me enfoqué. Entrené duro, como veste. Entrené veces por día. Durante... Lunes a sábado. 3 veces. Como veste, hermano. Me puse rocoso. Me puse fuerte. Este... Me mudé acerca del gimnasio. A la vuelta del gimnasio. Me entrenaba duro. Y... Ya sabíamos que iba a venir la oportunidad de Contender. Y... Este... Ahí peleo, pues, ¿no? Ahí... A mí me chocó el cambio de rival cada rato. Me ponía pesativo. Porque me habían puesto... A... Primero al... A que... A Joshua. Después me pusieron a... A Rickson. Y después el último, pues, ¿no? Víctor Borda, ¿no? Que peleé. Víctor Borda, perdón. Listo, Díaz. Eh... Eh... Pucha. Me cambiaron los cambios. Esos cambios... Me... 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 Me mandó a otro lugar. Y ya me prosumió. Me dijo, no, ¿sabes qué? Dame tu celular. Me quitó mi celular durante dos semanas. Y... Me cagó, pues, ¿no? Pero la cosa es que... Eh... Entrené duro, ¿no? Me enfoqué demasiado. Mmm... Estaba concentrado en mi pelea. Y... Era la primera vez que iba a viajar a Estados Unidos. Ajá. Y ya, pues, hermano, voy a... Ya a Estados Unidos y... Y veo, pues, ¿no? A Víctor. Todo chapazo, grandazo y... Yo, por dentro, estaba como que... Puta, con esta bestia voy a pelear. O sea... Era así, hermano. Y veía... Veía sus peleas. Veía sus peleas y ganaba... Por knockout y por sumisión. O sea, era una bestia. ¿Qué opinabas acerca de su jiu-jitsu? Puta, hermano. Yo decía, si me manda el piso, me va a hacer... Mierda. Mierda me va a hacer. Pero por una parte decía... Puta, si me va a tumbar, me voy a parar. No me va a someter ni que ando. O sea, una parte de mí es... Es el duro, pues, ¿no? El que dice, pues, está, huevón. Yo no voy a... Yo no voy a caer así, no es fácil. Le va a tener que costar. Y... Y eso pasó, hermano. Esa voz ganó. Esa voz ganó y... Y decía... Yo de la pena pisé la jabla... Y yo ya me sentía el león ahí. O sea, sentía el... El que iba a dominar todo eso. En esa pelea estaba claro que tu striking era superior, huevón. Sí. Ahí me sentía tranquilo. Estaba muy claro. Me sentía reconta tranquilo porque... O sea, era yo. Yo soy un peleador freestyle. O sea, me gusta improvisar. Me gusta encontrar los huecos y... Y pa, y meter, no sé. Cosas que a mí me fluyen. O sea, a mí me gusta. Soy un peleador así. La cosa es que... Que el... Víctor era este... Era muy duro. O sea, cada vez que me agarraba la cintura... Me la agarraba, hermano. Y no me soltaba. O sea, era demasiado musculoso. Y cada vez que me metía esa presión, hermano... Puta. Sabía que no... No me costaba demasiado salir. Me costaba demasiado. Ni una persona me ha controlado así. O sea, tanto. El único que me ha controlado así es el fuerte Barzola, ¿no? También tiene bastante fuerza. Pero... Pero... Víctor era muy bueno. Me amarraba las piernas. Sabía encontrar los puntos donde yo me podía parar. Que me amarraba una pierna. Me costaba. Cuando me tumbaba... Pasaba muchas cosas por mi cabeza. Una de que... Puta madre, me va a ganar. Otra de que... Párate, huevón. Párate, párate, párate. Hermano, yo estaba cansado. En la pelada no sabía que estés cansado. Pero los brazos me quemaban horrible. Porque estaba con un poste ahí. Claro, lo imagino, huevón. Y estaba aquí. Toda la presión que te está haciendo, huevón. Obviamente, sí. Y más que me golpeaba la costilla... Yo me hacía... Yo estaba con la cara de huevón de que no me dolía. Pero me estaba que... Me quitaba el aire poco a poco esa vaina. Y eran golpes así nomás. Y me paré. Me paré. Y parado lo... Comenzaba a presionar para adelante. Y no tenía en ningún momento esa parte de duda de mí. Yo iba y lo cazaba. O sea, yo iba y lo buscaba. Se notaba. En la pelea estabas... O sea, bueno. Al menos lo que se veía se te notaba bien suelto, confiado. Te luciste. O sea, te luciste la pelea de mierda. Y ahí yo sabía que... Por instinto ya sabía que yo no podía patear esa pelea. En esa pelea no patié. Patié una vez abajo, creo. Pero no patié nada arriba porque sabía que me iba a chapar la pata y... Y la cazaba. Y ahí me cazaba. No quería darle ni una oportunidad. Entonces... Hermano, ese Víctor, hermano, era una roca. Le metí a uno un manotazo. Yo golpeo... Puta, hermano, mi... Cuando entrenamos, mi golpe... Al cuerpo son demasiado fuertes. Que he parado a algunos compañeros míos. Y a él, con guantes pequeños... Hermano, no le hacía ningún efecto, creo. Te lo juro. No le hacía... Le metió con todo mi quilla, hermano. Y pum, nada. Le metía derechazos también. No caía, hermano. Era duro. Pero después veo la foto... Después de la pelea veo que estaba morado todo así, hermano. Pero... Pero, este... Ahí yo estaba... Me sentía muy bien. Muy bien esa pelea. Ahí mi familia me manda el video como celebraron y todo eso. Y... Y bueno, pues, no. Ahí fue un... Fue un recuerdo que jamás olvidaré. Pero fue este... Fue algo muy bonito. Algo... Lo mejor que me había pasado en la vida, ¿no? Llegaste a intercambiar unas palabras con Dana White, creo, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo no hablo inglés. ¿Qué te dijo? Me dijo que está feliz, ¿no? De tenerme... De poder contratarme en su empresa. Y que espera muchas cosas buenas de mí. Que sabe que yo vengo de nada. Yo vengo de... Toda tu historia. Sí. Sabe mi historia. Lo contaron, sí. Y que... Y que nada. Que sabe que soy un perro, ¿no? Y pelea esto que el otro. Y... Hermano, yo... Yo estaba muy feliz. Ya... Esa pelea... Genial. Estaba genial. Y de repente como que ya estaba yéndome para otro estado. Porque estaba en Las Vegas. Me estaba yendo para... Para Dakota, creo. O... Sí. Para la pelea del fuerte. Ya. Y en el vuelo... En el avión me dicen que ya tengo pelea programada. En el mismo... De una. En el maíz me encima. Ah, so bueno. Y digo... Y digo... Pucha, ¿cuándo es? Es noviembre. Pucha, ah, normal a que se tarde, profe. Pensé dame unas vacaciones, ¿no? Pero... Pero, hermano, es que... Hermano, son seis meses que he estado ahí entrenando durísimo. Claro. Y... Y pucha, no. No como que... Que también quería un ratito, pues, ¿no? Pero... No, pero dije, no. Profe, ¿a qué hacer? Lo le digo. ¿A qué hacer lo normal? Me pongo entrenado de nuevo. Un par de días nomás me recupero de la pierna, esto que es lo otro, y vuelvo. Y ya, pues, ¿no? Pasó eso. Entrené igual y... Y bueno, también... Esa pelea la perdí. ¿Qué es lo que sentías antes del debut? O sea, ¿qué es lo que estabas pensando? ¿Dónde estaba tu cabeza un poco? Hermano... Eh... Sinceramente... Para esa pelea yo no hice cosas buenas. ¿De qué forma? De qué forma, este... No estaba totalmente enfocado. Me desenfoqué. No sé si después de la pelea de contender me relajé mucho. ¿Te sentiste confiado, sí? Sí. Confiado que era lo mismo. No, pero no lo mismo. Eh... Ya dejé que la gente comience a meterse en mi cabeza. Que vas a perder en el Maison. ¿Quién? Que vas a perder esto. O sea, la gente. ¿Los comentarios? Los comentarios, ¿no? Que vas a perder en el Maison. Que esto, que lo otro. Que... Bah... Me dejé. Me dejé envenenar. Y eso ha hecho que hay duda de mí mismo. Que no entrene como debería ser. Y... Te voy a hacer algo muy honesto. Yo cada pelea... Que he perdido... Ha sido por tonto. Ha sido por culpa mía. No ha sido culpa del gimnasio. No ha sido culpa del profe. No ha sido culpa de nadie. La culpa solamente ha sido mía. ¿Por qué? Por no ser tan disciplinado. Pero entonces, muy aparte de la disciplina... Técnicamente hablando, en esa pelea... ¿A qué atribuyes la pérdida? Eh... Sinceramente... Simplemente en el enfoque nomás. O sea, no me sentía enfocado. Y me dejaba... Y salía. Salía, ¿no? Salía mucho. Sí. No estaba muy enfocado en esa pelea. Este... Sentía que... Que voy a ganarle de todas maneras. Pero... Pero todas las peleas que ha pasado... Que ha sucedido así... Las he perdido. Como mira... Eh... En amateur también. Peleaba. Ganaba, 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 ganaba. Llega a un punto donde... Donde ya me relajaba y... Y no entrenaba como se debía hacer. Y perdía. Me daba hambre de nuevo. Y iba, 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 iba. Ganaba. Y de nuevo caía. Y así iba. Entonces el problema era con confiarte. Sí. Entonces... Entonces... Este... Eso me pasó en... Eso me pasó en el debut. Eh... Siempre he perdido por cosas mías. De mi cabeza. Cosas internas. ¿Qué es lo que sentiste después de la derrota? O sea, ¿qué es lo que estabas pensando? Puta. Especialmente siendo tu debut, weón. O sea... Sí, hermano. O sea... Mira... Eh... Primero que nada... Eh... Me di cuenta de que... De que si pierdes tú... Pierdes todo un equipo. Todas las personas que creyeron en ti. O sea... Todos. Y yo en esta pelea que tuve recién no quería que vuelva a pasar. La gente estuvo conmigo. O sea... Mis cercanos. Eh... Mi familia de gimnasio. Mi familia. Eh... Estuvieron conmigo. O sea... No, no... Ahí hice las cosas bien. Entrené durísimo. Entrené... Buena, bueno, bueno. O sea... Me hice caso al profesor en todo. Desde la comida hasta... Hasta la... Hasta antes de la pelea. O sea... Lo hice caso. Las cosas estaban yendo muy bien. Muy bien. En el peso. Sudaba bastante. Eh... En contender... No, perdón. En... En... En Nueva York. En mi debut. Eh... Me costaba el doble. Hacer el peso. O sea... Estaba desenfocado. El profesor lo notó. Lo notó. Y... Y... No quiso decirme nada. Porque estaba en la pelea. Pero él sabía que iba a pasar. Y era una moneda en el aire. ¿No? De que puede pasar cualquier cosa en la pelea. Cuando me hicieron la prueba de fuego. Porque siempre en la... En la... En un mes antes de la pelea. Uh-huh. Para que sea tu último entrenamiento fuerte. Te hacen... El profesor te hace una prueba de fuego. Donde... Tú te pones al medio. Y haces 30 segundos durante 5 minutos. Cada estación. ¿No? Por ejemplo, ya... Tú... Primera estación. Karagampaut. Va. 30 segundos fuerte. Como si fuera una pelea. Tú tienes que subir de 0 a 100. Ya. El corazón. Pa. 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 Ya. Ahora. No te dejes tumbar. Es pro. El otro viene. Te busca tumbarte. Tú estás así. Pa. Pa. Ya. 30 segundos. Ahora. Este... No te dejes tumbar en la pared. Pa. Estás así. Braseándote. Te quemas. Y estás así. Porque viene cada rato uno, 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 uno. Estás así. Ya. 30 patadas. Patadas. Durante esos 30 segundos. 30 patadas. Cada rato. Pa. 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 Carga la llanta. Salta en la llanta. Esto que el otro. Puta hermano. Durante 5 minutos. Es un infierno hermano. Cuando me llegaron la prueba de fuego. Ahí. En el primer rato estaba muerto hermano. O sea. Estaba muerto. Mi profesor me dijo. ¿Qué está pasando? Esto que es lo otro. Es una moneda al aire. Estaba haciendo unas cosas bien. Ahora. Pucha. No sé. Hermano. Sabía que la había acabado. Sabía muy bien que la había acabado. Faltando un mes. Y no me. Pero ¿por qué? O sea. ¿A qué atribuyes ese desenfoque que tuviste? Me enfoqué en otras cosas. Dejé la pelea a un lado. Y me enfoqué más en mi vida personal. Más en mi vida personal. Y bueno. Ahí fallé ¿no? Fallé. Fallé. Al equipo. Fallé. A mi familia. Fallé todo. Entonces le pedí disculpas a mi profesor. A mi familia. A la gente que estaba conmigo. ¿Qué te dijo el profe después de tu pelea de debut? Me. Como todo padre. Me puteó. Me puteó. Y porque tienen toda la razón hermano. Que le he cagado. Que sabe que le he cagado. Al fin y al cabo. Hay una palabra. Que él me dijo. Que se me ha grabado. Que me dice. O sea. Me preguntó primero. ¿Tú qué quieres hacer? Yo le decía. Quiero. Quiero ayudar a mi familia. Quiero. Ayudar a mis hermanos. Yo soy el mayor de mis cinco hermanos. Soy el mayor. No. Todos son pequeños. Y por eso quiero. Quiero. Quiero ser grande. Pues no. Y me dijo. Ya. Si tú. En un año. No. No. Este. Ayudas a tus hermanos. Con lo que vas a hacer ahorita. Y diré que eres un cabón. Porque pudiéndolo hacer. Si no lo haces. Eres un cabón. Pero si lo haces. Te voy a felicitar. Mi hermano. Se me agravó. Antes de contender. Me dijo eso. Antes que pasara el de contender. Me dijo. Tú vas a tener tu oportunidad. Sea directo. O sea. En contender. Pero cada un año. Si tú. No logras. Llegar a ofrecer esto. Que el otro. Porque. Si pierdes. Te diré que eres un cabón. Cabón con tus hermanos. No contigo mismo. Serías cabón con tus hermanos. Mi hermano. Se me pegó. O sea. Dije. Tienes razón. Porque. Si yo. Yo inicio. Porque. O sea. Yo entreno duro por ellos. Tengo que. Que sacarlos adelante. ¿Ves? ¿No? Y es por lo que yo estoy haciendo. O sea. Llegó un punto en mi vida. Donde. 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 Mi motivación. Son mis hermanos. ¿No? Son mis hermanos. Que. Que. Que bueno. El profesor se da cuenta de eso. Y me dijo. ¿No? Que si no. Lo hago. Sería un cabón. Y por eso gané la pelea también. Me motivó. Y gané la pelea. Y. Y me lo dice cada vez. ¿No? Me pone cada reto diferente. Si no haces esto. Durante ese tiempo. Cabón. Y. Y. Las cosas son así hermano. O sea. Ahora. Como te dije. ¿No? Cada vez que quiero hacer algo. Viene la palabra del profe. Y ya. Sabes que no lo voy a hacer. Ahora me siento. Siento que he madurado en varios aspectos. En varios aspectos. Gracias al profe. Que no debo. Este. Eh. Muchas cosas no debo mezclar mi vida personal con. Con mi trabajo. O sea. Muy aparte. ¿No? O sea. Es muy aparte. ¿Pero qué de tu vida personal estaba causando el conflicto en tu entrenamiento? Eh. Los problemas. De la casa. Eh. Estaba con novia. Eh. Eh. Problemas así ¿no? Que siempre. Yo. El profesor me dice que siempre ha sido el problema de mi mente. Siempre me pongo una mochila que no es mía. Me pongo una mochila y me causa peso. O sea. Que. Me estreso. Y en esta pelea hermano que tuve. La. La pelea con Alessandro Costa. Eh. Me estresé. Cuéntame un poco de lo que estabas sintiendo antes de la pelea. ¿Dónde estaba tu cabeza? Hermano. Yo estaba. Como te dije. Yo estaba entrenando durísimo. Estaba entrenando durísimo. Me enfoqué. Estoy entrenando durísimo. Estaba entrenando bueno. 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 Eh. Solamente que. No me sentía bien conmigo mismo. Porque. Porque. Sentía que no. Mucha presión. Pero presión de que. Yo soy un peleador que. O sea. Que. Que ese sí. Pues no. Libre. ¿No? De. Así este. Que me gusta caminar. Me gusta demasiado caminar solo. Me gusta distraerme solo. No soy un peleador que se escapa. A hacer cosas malas. ¿No? Si yo salgo. Me salgo a distraer. Esto que el otro. ¿No? Es mi rutina. De que empecé. Lo hago. Hasta ahorita lo hago. ¿No? Pero. Cuando llegué a las ligas. Las grandes ligas. Las cosas han cambiado para mí. Encierro. Concentración. Obviamente que está bien. Yo. La concentración está bien. Me parece muy bien. Perfecto. Pero. No me siento. No me hace bien a mí. No me hace bien encerrarme. Siento eso. Siento bien que no me hace bien encerrarme. Siento que. Que. No sé. De la nada hermano. Ni siquiera me quejo. Simplemente ya. Me dijo. Un gallo. Y es hora que tienes que estar. En el gimnasio. Ya profe. Me fui. Normal hermano. Pero. Mi cuerpo comenzaba a reaccionar. ¿De qué forma? Me daba. O sea. Me pitaba la mitad de la cara. Me daba. Me dolía acá. 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 O sea. Ya mi cuerpo estaba. Estaba sintiendo eso. O sea. Sientes que no podías lidiar con. Estar. Encerrado. Sí. Obviamente que podía ir a comprar. Claro. Obvio. Obviamente que podía ver a mi familia. Pero. Pero. No me sentía. Así. Pues no. Libre. ¿No? No. Pero obviamente es porque requiere mucho más enfoque. Y ahí es donde. También de todas formas. Siento que se pone a prueba tu disciplina. Sí. Y tu habilidad de adaptarte un poco a eso. Claro. Ese entorno en ese momento. Sí. Sí. Pero no sé por qué. Me sentí esas cosas. O sea. Sentí el estrés. El estrés y todo eso. Entonces. Pucha. Igual entrenaba durísimo hermano. Dormía temprano. Dormía toda la tarde. Dormía todo. Todo el día casi. Entrenaba las tres sesiones. Y entrenaba fuerte. O sea. Muy bien. Hice el trabajo muy bien. La prueba de fuego también la hice. Pero estaba afectando tu salud mental. Sí. Sí. Me sentía muy. Muy así. Muy encerrado. O sea. Al menos me hubiera gustado caminar. Pues no. Y traerme un rato. No. Relajarme. Pero. Pero. Me había. Yo mismo me había encerrado mentalmente también. Ahí. En el cuarto. ¿No? ¿Cuánto tiempo de preparación tuviste antes de la pelea? Más o menos. Tres meses. Tres meses. Ok. Sí. Pero. La cosa es que. Pero yo había encerrando. Yo me estaba encerrando antes. Pues no. De. De. De Nueva York. Claro. De. En la. En la. En Contender fue algo diferente. ¿No? Porque yo no. Yo no dormía en el gimnasio. Dormía a la vuelta del gimnasio. Donde yo podía salir a caminar. Donde yo podía. Un poquito más de libertad. Claro. Un poquito más de libertad. Y yo sabía la hora que yo tenía que llegar. La sabía a la hora que tenía que descansar. Sabía a la hora que tenía que. 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 Que poder salir. ¿No? Ajá. Yo mismo me controlaba. ¿No? Esas cosas. Obviamente que siempre es bueno que una persona esté ahí. Ayudándote. ¿No? Pero yo mismo me corregí. Yo mismo estaba ahí. ¿No? Decía. No. ¿Sabes qué? Eso era descansar. Me echaba a dormir. Y listo. Pero. No sé. Parece que es la costumbre mía. O la. Como fui creado. O como. ¿No? Que. No me gusta estar así. No. Ya nos dimos cuenta. Porque después de la pelea hasta ahorita hermano. Tengo un dolor en la espalda que me jala hasta acá. Que sientes que simplemente es pura tensión. Tipo estrés. Bueno. Yo nunca había tenido eso. Yo después de la pelea. Normal. Bueno. No recibí tantos golpes. No recibí tantos golpes. O sea. No recibí. Golpes que me hayan movido. Otro menos en la segunda. Sí. O sea. Fue rápido. No. No. No recibí tantos golpes. Lo que me afectó fue la pierna. ¿No? Entonces. Eh. Pucha. Después de la pelea. No podía levantarme en la cama. Ni siquiera fui por la pierna. Me moví así como si fuera con un yeso acá. Estaba pura tensión. Sí hermano. Estaba demasiado. Demasiado. No podía ni dormir. Ni moverme de costado. Me diría la espalda. Estaba todo estar así. Como momia. Así. En la cama. No podía. Y decía. Profe. ¿Qué pasa? No sé por qué no puedo moverme. Me dice. No. Chaco. Estás estresado. Esto que lo otro. Estás demasiado estresado. Ya me estaba dando. Ya me estaba dando. Antes de la pelea. El pre de arranque. ¿No? El. El nervio. El nervio. Este. Eh. Así. Raro. Porque haciendo peso. Eh. Ya sentía que me estaba dando electricidad en las manos. Le decía. Profe. Sáquenme de la sauna. Porque me estaba dando electricidad. Pero. ¿Cómo me va a dar electricidad? Si. Es esa una. Es esa una. Este. Es. Se moja y no pasa nada. Ajá. Mi hermano. Sentía que. Estaba. Dando una electricidad en las manos. Horrible. Pero. ¿Por qué sientes que sentías esta presión? Esta tensión. O sea. ¿Qué era lo que estaba causando eso? Puta. No lo sé hermano. No lo sé. Es algo raro. Porque. Porque como te dije. ¿No? Si me estreso. Si me estresé. Ni sé por qué ha pasado esto. Ajá. ¿No? No sé por qué. No puedo. No podía. Este. Estar en ese plan. ¿No? De que. Güey. Este. Tengo que hacer cerrar. Y bacán. ¿No? Como te dije. Yo hice caso. A todo lo que me dijo mi profe. Lo hice caso. Le hice caso. Pero ya es cosa mía. Lo que ha pasado. ¿No? Yo tengo la culpa. ¿No? Pero. Es bueno trabajar de eso. Con eso. ¿No? Ya sabemos que tenemos que hacer. Sabemos lo que vamos a trabajar. Y vamos a hacer. Las cosas diferentes. ¿No? Pero donde sientes que. O sea. En esa pelea con Alessandro Costa. Donde sientes que estuvieron las fallas técnicas. O sea. ¿Tú sientes que de alguna forma. También de repente. Lo subestimaste? No. No. No hermano. Yo no subestimo a ningún rival. Yo no subestimo a ningún rival. Simplemente. Cuando trabajo duro. Las cosas se dan. O sea. Me genera tanta confianza. Que siento que puedo hacer lo que quiera. En esa pelea. En una parte de mí. Estaba preparadísima. ¿No? Pero otra parte. Estaba ido. No me encontré en la pelea. No me encontré. Quería hacer muchas cosas. Quería brillar ahí. Pero. ¿Cuál era el plan más o menos que habían establecido con el equipo? O sea. ¿Cuál era? Presionarlo. Ya. Buscar el 1-2. Mi 1-2 es fuertísimo. Entonces. Era 1-2. Porque sabíamos que iba a tener a volados. A lo cual no me cayó casi ningún volado. Me cayó. O sea. Estaba así. Las patadas. Sabíamos que iba a patear ahí. De todas maneras iba a patear ahí. No seguí el plan. Me quedé. Me quedé plasmado. Y bueno. Me sentí muy mal. En esa pelea me dolió más que en mi debut. ¿Y por qué? Porque sé lo que iba podidamente pasar en el debut. Porque sé que Dios ayuda al que trabaja duro. Y yo sé que entonces no trabaje duro. Entonces ahí por ejemplo. Dije bueno. Te la debías venir un poquito. De repente se podría decir. Sí. Como que dije ya. Mi profesor me gritó. Está en todo su derecho. Pero me lo merezco. ¿No? Pero en esta pelea me esforcé durísimo hermano. Que sí vino los sentimientos. De que. De que pucha. Hice las cosas bien. Entrené duro. Y no sé Dios. Y yo no sé. Hermano. Yo no. Yo creo tanto. O sea. Creo tanto en las cosas que hago. O sea. Por algo estoy acá. Por algo. Soy creyente de lo que. De lo que. De lo que estás hecho. O sea. De lo que es. Lo que viene para ti. O sea. Yo siento. Siento que. Que nací para esto. Siento que. Que por más que he querido alejarme. Siempre he venido acá. Siempre he venido en el deporte. Siempre he estado en este camino. ¿No? A mi manera. Pero he estado. Y la cosa cuando he estado. Y me he enfocado. He hecho cosas grandes. Entonces. Entonces. Para esta. Para esta pelea. Me preparé. Duro. Entonces. ¿Te dolió que? Me dolió perder. Esta pelea. Sí me dolió perder. Me dolió perder. Porque. Porque ahí dije. Hermano. Yo nunca he perdido. Tanto en mi vida. Obviamente. Que he perdido. En cosas. ¿No? Que he perdido. En el amor. He perdido. En el dinero. He perdido. He perdido. Así. Amigos. He perdido. Muchas cosas. O sea. Esas cosas. Que para mí. Ya ahorita. No significan nada. ¿No? He tomado tanto en serio. Mi trabajo. Que. Me dolió. Me dolió tanto. Que. Me da como esa. Esa. Esa este. Eh. Esa. Ese bajón. ¿No? Ese bajón. De que. Puta. Perdí. Ahora. No sé. Qué hacer. No sé. O. O. Pucha. No. No. Te sientes raro. Te sientes raro. Te sientes como que avergonzado. También. O sea. Pero. Pero sé lo que. Lo que soy capaz. Hermano. Yo sé. Lo que soy capaz. Y sé lo que puedo hacer. Hermano. Yo sé. Yo me lo propongo. Bien. Bien. Bueno. Yo puedo conquistar el mundo. Yo siento eso. Y. Ese brillo. Lo que yo tengo adentro de mí. Yo sé que. Que es por algo. Es por. Algo va a pasar. No sé si será hoy. No sé si será pronto. Pero algo va a pasar. Algo grande va a pasar. Y yo sé. Que voy a estar en la cima. Hermano. Pero. ¿Dónde sientes que está tu mente después de esta última derrota? O sea. ¿Sientes algún tipo de nervios o incertidumbre con respecto a tu futuro en la UFC? No hermano. Ahorita. Trato de que no. No me afecte eso de que. Güey. Te quedaron dos peleas. Una pelea. Cinco peleas. No. No. Bueno. Yo. Soy un hombre de retos. Si me queda una o dos peleas. En esta pelea que viene. Es. Es. Es porque sea el país que sea. Ya. Como te dije. ¿No? Yo soy un hombre que aprende de la mala que de la buena. Ya aprendí dos veces. Una en el U. Ya pagué derechos de piso. Y esta pelea. Suf. Sí. Con esta pelea es suficiente. Yo no soy ningún perdedor hermano. Yo no. Yo no soy ningún perdedor. Yo no. Yo no. Yo no soy esos patas que pierden y que ya se va a la mierda. No hermano. Yo si pierdo. Que es muy rara vez en mi vida. En. 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 En esta carrera. Vuelvo fuerte. Y ahora me siento que voy a volver demasiado fuerte. Porque. Porque ya sé cómo es el juego. Ya sé cómo es esto. En la grande liga esto es mental. ¿No? Ahorita. Si tengo que llevar a un psicólogo lo voy a llevar. Si tengo que hacer esto lo voy a hacer. Simplemente es para hacerme sentir bien a mí mismo. Y ganar más confianza en lo que tengo. Bueno. Así también. O sea. Creo que la UFC siendo la organización que es. Teniendo el prestigio que tiene. También creo que. Obviamente. Requiere mayor nivel. De. Disciplina. Concentración. Confianza en ti mismo. Y también entiendo. Que no es fácil adaptarte. O sea. No es algo fácil. No. La verdad es que no. Y recién has entrado. Entonces entiendo también de dónde pueda venir esa presión. Dónde puedan surgir esos. Ese estrés. Esa tensión. Pero de todas formas. Yo también. Yo también creo. O sea. Veo tu energía en las peleas. Veo cómo rinde. Y yo sí siento. Y también confío. Que la próxima también es. Sí. De ley. Y más aún. Por lo que me cuentas. De cómo ves las cosas. Claro. La mentalidad que tienes. Bueno. Lo peor de todo. No. No. No es lo peor de todo. Es lo que. Lo que he pensado. ¿No? Yo soy un peleador. Que se ha criado en Pemac. ¿No? En Pemac. Entrenado con los de Pemac. Nunca he hecho un campamento afuera. Ni lo pienso hacer. O sea. Ahora no está en mis planes. Hacer un campamento afuera. No lo necesito. Porque lo que tengo. Lo tengo todo en Pemac. ¿No? Los compañeros duros. Están los duros ahí. Entrenado con los fuertes. Entonces. Lo tengo todo ahí. ¿No? La gente dirá. Que se vaya a Estados Unidos. Que se vaya a entrenar acá. Esto que es lo otro. ¿No? No hermano. No necesito eso. Obviamente que es bueno. Chocar con otras personas. Si es extranjero. Chocar con. Ir a un. Visitar. Y chocar con la gente. Eso creo que te da más confianza. Obvio. ¿No? Y como me he esforzado tanto ahí. Entonces. También como que. Desde Perú. Pelear afuera. Es algo. Nuevo para mí. ¿No? Pelear en. De visitante. Pelear. En el Maison. Pelear con gente. De Birmania. En Brasil. Pero en su terreno. Es algo. Algo chévere. Porque siento que gané experiencia. Muy buena. O sea. Me han puesto retos. Que. Retos que. Que en verdad. Me van a hacer crecer. Como peleador. Y como persona. Y ahora. Veo las cosas. Muy diferentes. Siento que voy a trabajar más en mí. Ahorita. Sobre todo mental. Porque. Este es lo que. Siempre más. Más fallado el coco. ¿No? Entonces. Siempre ha sido ese problema. Desde que comencé en deporte. Y antes de pelear. Antes de dedicarme a esto. Siempre ha sido. Mi problema es la cabeza. Que me ha dejado influir. Me ha dejado llevar. Me ha dejado esto. Esto que es lo otro. Ya viene un tipo de. De crianza también. Pues no. De la libertad que te dan. Y todo eso. Solamente queda. Nada hermano. Simplemente queda. Este. No tirar la toalla. Eh. Ver. Ver mis errores. Y trabajar con ello. Lo que. Para mejor. Para todo esto. ¿Qué tipo de ajustes. Están pensando hacer. Con respecto a la estrategia. Para el. La futura pelea que puedas tener. Hermano. Este. La estrategia que va a ser después. La pelea que viene. Es. Ser yo. Pues como peleo. Como. 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 Como me nace pelear. ¿No? Como. Como comencé. ¿No? Peleador que. Libre de. Salto. Patada. Giro. Esto. Lo otro. Eso es. Eso es mi estilo. Yo voy a hacer eso. Esa pelea va a ser diferente. Porque. Porque voy a pelear. O sea. Voy a pelear bien. O sea. Yo. Cuando me presionan a mí. Yo. Hasta golpeo retrocediendo. O sea. Y siempre busco la manera de ganarla. Y se da. ¿Tú sientes que te vas a focar más en lo que es tu soltura? Sí. De pelear como. A mi estilo. ¿No? A mi estilo. A. A. A cómo comencé. Cómo. Cómo. Y qué es lo que me llevó. Pues. ¿No? A pelear ahí. Entonces. Las cosas han cambiado. Como me dije. ¿No? Desde. Desde. Que peleas acá en Perú. A Estados Unidos. Las cosas han cambiado. Se han puesto más serias. Demasiadas serias. Como el enfoque. Cómo. 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 Cómo el corte de peso. Cómo. También. Cómo. Cómo vives también. ¿No? Porque. Porque ahora como. Cómo la gente te saca. También. Todos. Todos quieren ser tu amigo. Entonces. Pero siempre gente mala. Se te rodea. Pues. Obviamente. Y sobre todo. La gente. Siempre te echa mierda. O sea. La persona es fría. Para hablar. La gente. La gente no. No tiene. Tiene. No sé. Una lengua filuda. O tiene. No sé. No sé. Que capaz pierden el tiempo. Tanto pierden el tiempo. Que quieren hacer sentir mal a la persona. Con malos comentarios. Hermano. Cuando uno. Yo voy a dejar algo muy claro acá. Si tú una vez. Tú me dices. Voy a apostar por ti. Esto que la otra. A mí no me interesa. Si apuestas por mí. A mí no me interesa. Cuánto dinero vas a ganar. Apostando por mí. Si tú pierdes tu dinero. O ganas tu dinero. A mí no me interesa hermano. A la gente. Te culpa de las cosas. Que ellos hacen. O sea. La gente. Ni siquiera respondo hermano. Es una de las razones. Por ni siquiera respondo. Que me dicen. Wey. No me dejes mal. Voy a apostar dos mil soles por ti. Voy a apostar por ti. Yo veo esa vaina hermano. Y lo bloqueo. Lo bloqueo una. Porque. A mí no me interesa. Que apuesten por mí. A mí no me interesa. Cuánto dinero van a ganar. Porque. La gente. Después te culpa. Hermano. Veo mi buzón. De mi Instagram. Mi solicitud de mensajes. La mitad. Es puteándome. Porque pierden su dinero. Sí. Me dicen. Maldito. Me dicen de todo. Me dicen maldito. A esto que el otro. Aposté cien soles por ti. Me ha hecho perder. Basura de mierda. Pero bueno. Tú sabes cómo es las redes sociales. Ahí tú tienes que entrar. Simplemente. En mente fría. O sea. Tú sabes. O sea. Yo. Yo. O sea. Yo lo sé. Yo lo sé. O sea. Ahorita no me afecta en nada. O sea. Estos comentarios no me afecta en nada. O sea. Al final del día. Tú ni siquiera eres responsable. Sí. O sea. Nada que ver. Pero dejo esto en claro. Porque la gente no entiende. La gente no entiende hermano. O sea. Y no lo digo por las redes. También. Así en persona. Me dicen. Güey. Apuestar por ti. No hago caso hermano. No hago caso. Lo ignoro. Lo dejo en visto. La voy a estar nomás. Me voy. Porque. La gente está mal. La gente piensa que tú peleas. Este. Que es un juego. ¿No? Que es un juego. O sea. La gente está muy equivocada. ¿Por qué? Porque. Esto no es un juego hermano. Arriegas tu vida. ¿No? Arriegas tu vida. Tu salud. ¿No? Y sobre todo. También viene la mente. O sea. Sobre todo la mente. Porque tiene que estar. Este deporte es el más duro que hay. O sea. Tiene que estar. Tú trabajas con tu cuerpo. Tiene que estar mentalmente bien. Tiene que estar físicamente bien. Sobre todo. Tiene que tenerlo bien puesto. Para poder hacerlo. ¿No? Entonces. Son esos factores que. Que. Que tienen que estar como peleador. Y entonces. Son cosas. Extraordinarias. Para poca gente. O sea. Para pocas personas. ¿No? Por eso. Poca persona lo hace. Y poca persona llegue. Porque entre. Millones de peleadores que puede haber. ¿Cuántos peleos nos hay en UFC? ¿No? Si han tenido esa oportunidad. Hay que aprovecharla al máximo. ¿No más? ¿No? Pero. Pero bueno. Así es la vida. Pues no. O sea. Sé que estamos en mala racha ahorita. Estamos en mala racha en UFC. Pero. Pero yo. Yo sinceramente no. Siento que lo mío es diferente. Yo he dado espectáculo. Yo he dado. Yo sé que estoy en el nivel. Yo sé muy bien hermano. Y la gente lo sabe también. Que estoy en el nivel de UFC. Que yo no. Yo no soy ningún perdedor hermano. Yo no. Yo no he nacido para perder. Yo siempre he buscado la manera. Siempre de hacer las cosas. De. 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 De salir adelante. Hermano. Siempre he buscado. Desde chivolo. Así me he dedicado. Así he perdido mi tiempo. Siempre he buscado la manera. De hacer un negocio. De hacer algo. Con lo poco. Así tenía un sol. Dos soles. Siempre he buscado la manera. De hacer algo. Por ejemplo. Yo de chivolo este. No tienen un sol. Pero no. Mi familia no me daba dinero. No era de darme dinero. Así. 50 céntimos. Un sol a veces. ¿No? Entonces este. Lo que hacía era. Vender chocotejas. Vender chocotejas en el mercado. En las caes. Y hermano. Los vendía rapidísimo. Los vendía. Los vendía. Era muy bueno. Vendiendo. No me da. Y sobre todo. Nunca me ha dado vergüenza. Para trabajar. Ahora. No me da vergüenza. ¿No? Pero no la haría. Sí. Pero. Pero. Pero sí hermano. De chivolo. He trabajado. He vendido tamales. He vendido. Este. A marcianos. En las playas. He hecho de todo hermano. He hecho hasta. Hasta malabares. He hecho en el grifo. Simplemente para sacar. Para mi internet. Hermano. He hecho esto. Sin hacer daño a nadie. O sea. Siempre he querido. Este. Salir adelante. ¿No? Y. Y bueno. A mí. En el colegio. No. No era tan bueno. Pues. En el colegio no era bueno. O sea. Siempre me peleaban ahí. En el colegio. ¿No? Siempre me agarraba a golpes. Con la gente mayor. Pero. Este. Siempre he sabido. Siempre he sabido que. Yo era. Una persona diferente. O sea. Algo. Bueno. Yo creo que. Dios pone. Le da a uno. Cada cosa diferente. ¿No? Lo mío me tocó. Lo más duro. ¿No? Que es pelear. Lo mío es. Me tocó esto. Este. Hay que. Hay que. Solamente. Sobrellevar. No más esto. Y así pues hermano. O sea. He trabajado en muchas cosas. Y. Y. Y siempre he buscado esa manera. De poder salir adelante. Y. Y. Y yo creo que. 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 De chivolo. Me he forjado. Me he puesto sólido. Para este momento. Me he dado cuenta. De. De las cosas que he pasado. Y. De las cosas que ahora tengo. De las cosas que mañana voy a tener. O sea. Que. Que. Que sé que estoy hecho para algo genial. Bueno. Tus orígenes parecen casi de peli. Guau. Casi de peli. Sí. 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 O sea. Es algo que se acomoda. Se acomoda. Todo. Todo lo que ha pasado. En mi línea de tiempo. Se acomoda. A lo que va a pasar mañana. Y lo que hoy está estoy viviendo. O sea. Eh. Sabía que iba. En cualquier momento. Una persona se iba a tomar foto conmigo. En algún momento. Desde antes. Sabía que iba a firmar un autógrafo. Sabía que una persona. Iba a ser una persona pública. En. En. Instagram. O. O así. Sabía hermano. Así sea en lo que haga. Porque me dedicaba. No solamente a esto. También. De hecho. Lo he hecho. Vario. He rapeado. Eh. He bailado. Eh. Este. He montado skate. He hecho de todo. Y todas las cosas que lo hacía. Que hacía. Le ponía empeño. Y me salía muy bien. En cada cosa que hacía. Destacaba. Entonces. Eh. Y ahora en esto que me he dedicado. Es destacado. Pues no. Entre varios peruanos. Es destacado. Y siento que. Que puedo ser más grandes cosas. De. De todas maneras. Totalmente. Totalmente. Sé que todo lo que he pasado. O sea. Como algo que va a pasar. Y porque. Ya estoy preparado. Para lo que venga. Tanto como que. Las cosas buenas y malas. ¿No? Sobre todo las cosas malas. ¿No? Que uno aprende. ¿No? Que mira. Te toma foto contigo. Y no. No tienes que creerte nada. Simplemente decir tú mismo. No más. ¿No? No te va a cambiar el dinero. Porque las personas que vienen de abajo. Son las personas que más se marean con el dinero. ¿No? Así sea mil, dos mil, tres mil, cuatro mil soles, dólares. No sé. Lo que sea. Se puede marear esa persona. Pero no hermano. Yo siento que. Que soy el mismo. Soy el mismo. La misma persona. Y. Y simplemente no. No este. No soy malo. Porque. No soy mala persona. Porque. Eh. Tengo esa esencia. ¿No? Que no es mala. Esa esencia. La mía es buena. Y soy bueno. Y las personas no saben. ¿No? Que soy demasiado bueno. Con las personas. Yo soy humilde. Creo que también definitivamente es un factor que puede afectar a muchas personas cuando recién están entrando. Por ejemplo. A las grandes ligas así. O sea. El tema del dinero. Y la. La gente que te conoce. Los fans. Y todo eso. O sea. Es un cambio grande. Y creo que. Para personas que no tienen una mentalidad fuerte. Y enfocada. Puede afectar. Claro. Definitivamente puede afectar. Puedes concentrar. Sí. Pero. Lo de todo es que. Acá. El que prácticamente. Más forjado para esto. Es mi profesor. Mi profesor es el que me dice. Ey gallo. Tú no. Este. No infles. No te infles el pecho. Esto que el otro. No. No hagas esto. Tú tienes que ser. Mi profesor me habla. Todos los días de lo mismo. Me dice. A ti no te puede cambiar el dinero. Un par de soles más. No te puede estar cambiando. Esto que el otro. Tú tienes que ser igual. Esto que el otro. O sea. Todas esas palabras que me dice el profe. Yo las escucho. Y. Yo. O sea. No le tomo como un poco así. Como de importancia. Pero. Cuando pasa eso. Se me viene a la mente. O sea. Y lo recuerdo. Y lo recuerdo. Y digo. No. A mí nada me puede cambiar hermano. Yo sigo siendo la misma persona. Solamente que. Un poco más maduros. Y más selectivos. En mis cosas. Pero. Pero. Pero no voy a hacer. El dinero no me va a cambiar nunca. Y bueno. Eso es lo que pienso ahora. Y lo que. Lo que va a pasar. Que. Simplemente seguir con esto. Con este deporte. Y a entrenar durísimo. Para. Para poder ganar mi siguiente pelea. Que va a pasar de todas maneras. Y. Y nada hermano. Simplemente. Eh. Darlo todo nomás. ¿No? Darlo todo. De no quedarme con las ganas. De que. Wow. Me hubiera gustado dar más. ¿No? Si esta pelea. Toca. Toca. Este. Fajarme con cualquiera. Para ganarme. Contrato. Más contrato. Eh. Lo voy a hacer hermano. Me agrada de todas formas que lo tengas en claro. Y que no te hayas. Dejado bajonear un poco por la racha que llevas. O sea. Eso es lo más importante weón. Definitivamente es lo más importante. Claro. Y a todo esto. ¿Tienes una idea más o menos de cuándo se podría dar tu próxima pelea? Eh. Posiblemente en fines de año. O sea. ¿Te han dicho? Eh. No, no, no. Pero. Usualmente. O sea. Sí. Este. Yo siento. Ajá. Que la pelea va a ser en cuatro meses, cinco meses. Cuatro meses. Cuatro, cinco meses. Sí. Pero igual voy a estar manteniéndome activo. Ahorita no puedo entrenar porque me duele, ¿no? Claro, obviamente. O sea. Está recuperando. Sí. O sea. Está recuperando. Las piernas puedo trotar eso. Claro. Pero la parte de acá me duele hermano. Claro, obvio. Sí. Y no puedo levantar peso ni nada. Este. Es el único problema que tengo. Pero igual. Yo este. Dios quiere me recupero el lunes. Me entreno con fuerza el lunes. Y bueno. Y vuelvo con todo. Está en ley. Sí, hermano. A mí nada me va. Nada me va a bajonear porque yo vengo de abajo, pues, hermano. Ya he estado de abajo. Entonces ya he estado abajo. Ya sé lo que se siente. Sé lo que. Sé lo que. Lo que es estar en la mierda, pues, ¿no? Sé lo que se siente. Entonces. Yo siempre he sido un. 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 Un joven que siempre ha solucionado. Eh. Y siempre ha salido. Ha salido de las cosas malas. Entonces. Si me ha pasado tantas mierdas. Hermano. No. No tengo problemas. Si he perdido. No me va a afectar en nada. Simplemente voy a volver. Entrenar más duro. Porque creo en mí. Creo en mi equipo. Y yo sé que. Que nací para algo grande. Y eso siempre lo voy a decir. Nací para algo muy grande. Y. Hacé mi trabajo. Pero más aún ahora, hermano. O sea. Tipo. La vida. Dándote esta oportunidad. O sea. Ahora es el momento. Sí. Realmente. Ahora es el momento que muestres. Claro, hermano. Definitivamente. Como te dije, ¿no? Ya sé que. He perdido dos. Y yo no pienso perder más. Si. Yo tengo que. Que ahora estoy dispuesto. Está todo, hermano. Si me ha pasado esto. Es para qué. Para aprender, hermano. Para aprender demasiado. Y como te dije. En ese rato. Que yo aprendo de las cosas malas. Que las cosas buenas. Yo tengo que pasar por la mierda. Porque esa mierda. Me da motivación a mí. Y me hace dar. Cuenta el hambre que tengo. Ahora he recordado todas las cosas que he vivido. Para las siguientes peleas. Sé lo que voy a hacer. Sé que. Soy un perro, hermano. Voy a ir con todo. Y voy a morder. Entonces. Si lo tienes fijo. Que vas a entrenar acá. Sí o sí. ¿Verdad? Vas a estar entrenando acá. Sí. Voy a entrenar acá. Voy a entrenar acá. No me voy a ningún lugar. La gente dice. Entrena. En Estados Unidos. Dame la plata para entrenar. ¿No? Dame la plata para entrenar. ¿No? Porque no es fácil. Tampoco. Entonces. Nada más. No simplemente eso. Voy a trabajar duro nada más. Definitivamente. ¿Y algún tipo de evento que te emociona ahora viniendo a la UFC? Me gustaría España. Me gustaría España, la verdad. Ya fui a Estados Unidos. Brasil. Ahora quiero ir a Europa. Ya se está seteando ese evento. O sea. Ya está como fijo. Sí. Ya está como que. Lo publicó hace poco. Ayer creo. Entonces no sabe en qué fecha. Pero aún no se anuncia con quién. Si o si va a pelear. No, no, no. No. Parece que era un que más. Pero parece. Pero parece que es Holloway. Sí. Parece que es Holloway. ¿Y quién crees que va a ganar? Pucha. Yo creo que Topuri es bueno. Pero cuerpo a cuerpo. ¿No? O sea. Puta. Fue locaso ver a Holloway ahora con Geichi. Fue una locura. Sí. Sí. Fue una locura. Pero igual sí siento de todas formas que hay niveles. Y puta. Topuri así. Siento que está. Sí. O sea. Yo siento que si lo pesca. Lo pesca feo. Sí. No lo. O sea. No veo a Holloway ganando esa pelea. O sea yo sí lo puedo ver. Un punto. Por un punto nada más. De que. ¿Tipo decisión? Es largo Holloway. O sea. Es muy largo. Sí. Es verdad. Es verdad. Mira. Si es donde Justin Geising. Este. No lo encontró. Y él es fajador. El Justin. Sí. 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 Topuri también busca el cuerpo a cuerpo y pum. Ahí te esquiva y te mete ¿no? Y entonces no lo encontró. El Holloway hizo un buen trabajo estratégico de buscar su distancia con los golpes de distancia. Entonces así no lo puede encontrar. Lo movió loco a Justin. Entonces eso es lo que puede pasar con Topuri. Así es que Topuri sabe buscar su distancia y la encuentre ¿no? Si lo pesca ahí. Bacán. Es que también creo que mucho tiene que ver así lo que hemos hablado mentalidad weón. O sea que Topuri viene con un hambre y unas ganas. O sea tipo no lo personalmente no lo veo perdiendo pronto. Pero bueno uno nunca sabe. O sea tipo. Todo puede pasar. Es impredecible. Así como nadie literalmente se esperó que Holloway le iba a ganar a Regechi. O sea ni cagando. O sea ni cagando. Nadie se esperó a esa guada. No. Nadie se esperó a esa guada. No. La verdad que fue algo impredecible. Pero no. Fue una locura. Sí. En los últimos segundos yo me lo vi loco. Me lo vi loco. Fue una locura. Fue una locura ese evento. Sí weón. ¿Qué opinas de esta pelea que va a haber con Makachev y Poirier weón? Uy también un broncón. Yo creo que si pierde Justin. Ya se va. Ya se va weón. Si pierde Justin Poirier creo que. Ya se va. Se va pues. Se va pues. O sea él también como que ahora en sus entrevistas más recientes ha estado diciendo como que es la última. Sí. Yo creo que ya puede perder. Es que yo personalmente por el estilo que maneja Makachev no lo veo. No lo veo Poirier ganando. Especialmente por como. O sea ganó su última pelea pero no es que yo lo haya visto así súper potente. No no no. En realidad todo lo contrario. O sea siento que. Sí que está bajando. De que vive y como ya no creo. O sea en mi opinión no está al nivel de competencia como Makachev. ¿Me entiendes? O sea no tiene nada que ver. Claro. No creo que. Que sobre todo los rusos son muy disciplinados. Demasiado weón. Pero ellos realmente viven y respiran weón eso. Claro o sea es loco porque tiene su entrenamiento y su sala de oración. O sea es su religión. Full disciplina weón. Sí o sea entrenan. Full disciplina. Entrenan. Hacen su tipo de oración. Y eso mismo por esa religión tipo ellos no toman. No hacen nada. No hacen nada weón. Súper full disciplina. Sí hermano. Desde chibolitos. Son soldados. Pero particularmente es el lugar de Dagestan weón. Dagestan. Sí claro. Es ahí. Ahí en la huevada. Claro. Creo que vamos a meter con una rusa hermano. Puta madre. Es una locura weón. Oye a todo esto este. Puta va a pelear Magrero y Chandler weón. ¿Qué opinas? Puta hermano también. Yo. Te veo emocionado. Bueno yo sinceramente soy hincha de Magrero. Imposible no hacerlo weón. O sea creo que. O sea quién no realmente. O sea tipo ahora en lo más reciente. O sea Magrero básicamente fue el nombre que hizo que. Que la UFC crezca. Claro claro. Tanto lo que diga ahora. ¿Me entiendes? Entonces puta verlo regresar es una locura. Pero la facta. O sea yo creo que. La actividad es muy importante. Es lo que te iba a decir. Es muy importante la pelea. O sea. Es bueno siempre tener sus roces ¿no? Pero. Pero es un. Ya es un peleador sin hambre. Pero no. Ya tiene todo. Es lo que siento. O sea. Tiene todo. No va a perder nada en sí. O sea. No va a perder nada en sí. Porque ya tiene todo. O sea yo. O sea igual es un tema de legado. Pero obviamente. Tipo tú lo ves a Magrero en sus primeras peleas. Y obviamente tú ves en su. En cómo pelea el hambre que tiene. Claro. Y ahora es como algo distinto. Es como ya. Obviamente no es el mismo feeling. Pelea porque. Ya. Pero no tiene. Exacto. Tiene que pelear y punto. Bueno es porque le gusta también. O sea. Es lo que le gusta. Lo que le apasiona. Pero igual de todas formas. Llevando tanto tiempo inactivo. Como que yo. Claro. O sea no sé si lo veo. Ganando esa pelea. Me encantaría obviamente. Porque yo soy puta super fan. Y para mí sería una locura. Pero. Bueno. Pero Chandler también ahora esperando esa pelea. O aún ha llevado un culo de tiempo inactivo. O sea. Sí. De peleas profesionales. Claro. Entonces. Creo que son como dos años más o menos. O algo así. Sí. Creo que sí. Algo así. Pero bueno. Ojalá que gane Magrero. Puede ser una locura. Sí. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Pero. Pero honestamente. ¿A quién ves ganando? A Chandler. Sí. Sí. Yo también. Yo no sé por qué. Algo me dice que Magrero puede sorprender. O sea. Siento que Magrero puede noquear en cualquier momento a Chandler. O sea. Siento que le puede. Siento que le puede noquear. Mira. O sea. Sí. Porque él tiene ese toque. Claro. Él tiene ese toque. Claro. Pero. El único problema. Es que. Siento que si yo hubiese sido parte del equipo de Magrero. Magrero no le hubiese dicho que tomó una pelea de tan alto nivel así. Porque por ejemplo. Cuando él volvió después de su. De su. O sea. Temporada de descanso. Hace unos años. Y peleó contra Cowboy. Eso fue distinto. ¿Me entiendes? Porque el nivel no era tan alto. Claro. Pero ahora este hombre está lanzándose y peleando con Chandler. Que claramente está en un nivel mucho más alto. Sí. Sí. Y es como. Para mí no tiene sentido volver a esa pelea. Hubiese tenido mucho más sentido. Por ejemplo. Puta. Pelear con Nate Diaz. ¿Me entiendes? Una jugada así. O. Puta. No sé. Alguien que ni siquiera me viste en el top 10. ¿Me entiendes? O el top 10 incluso. Pero una locura. Y ese evento ya vendió bastante. Oh. Obvio. Ese evento ya tiene. Solamente por hacer la publicidad nomás. Creo que vi que el último. Los últimos tickets que estaban disponibles. O sea. Tipo. Lo mismo que costaba. Era como dos mil dólares. Algo así. Eso, hermano. Carazo. Carazo. Uy, chabón. Esa dos mil dólares. De carazo, weón. Pero puta. Va a ser un inventazo, weón. Va a ser una locura. Me muero por ver esa mierda. Sí, hermano. Me muero por ese año. No falta nada. No. Creo que es en julio, ¿no? Junio 26. Sí, sí. Creo. Sí. Creo. Parece International Fight Week. Sí, sí. No va así. Ajá. Pero va a ser una locura. De todas maneras. De ley. Y este. Nada. Para concluir. Y, hermano. Te quería preguntar. ¿Cuál sientes que ha sido la mayor lección que has tenido en tu vida hasta ahora? La mayor lección. Bueno. Antes de una competencia. Con la pelea en el Inca. Con la pelea por el cinturón. Una, dos semanas antes. Me lesioné la costilla. O sea, no sé. Mi compañero me amarró fuerte. Me abració. Ya. Me apretó y sentí como que algo se estiró. Que algo se rompió. Entonces yo pensé que era costilla rota, ¿no? Pero era una fisura. Una fisura en alto nivel. O sea. Puta. Era dolor horrible. Ya. Me fui a ver y todo eso. Y me dijeron. ¿Quieres pelear o no? O sea. Porque. Yo dije. Sí. Voy a pelear. Porque. Porque he entrenado. Y no voy a. No. Y he peleado lesionado. Pero ¿cuán grave era realmente? Hermano. No podía ni moverme. Puta madre. No podía ni. O sea. No podía ni gritar nada. O hacer fuerza. Ni podía ni darle baño. Con eso tipo todo. Porque hacía fuerza. Y pa. Sentía que me dolía hermano. Pero ya esto es horrible. Entonces. Y para colmo. Y para salado hermano. Me dijeron ya. Descansa. Pero andas comiendo sano. Me acuerdo que me iba a comprar un atún. Bueno. Comí en la tarde. Y en la noche. Me sentí mal. Ah. Le dije. Mi abuela. Abuela. No sé. Creo que tengo fiebre. Voy a vomitar. Y voy. Y vomito hermano. Y el dolor de escapo. Que hace fuerza abdominal. Ah. Uy hermano. Y dije. Puta. Ya vomito. Ya me va a pasar. Pero no. Ya comienzo a vomitar. Porque yo dije. Ah. Vomito. Ya listo. Bacán. Hago esto. Vomito hermano. Y. Pum. Me mandó al piso. Pum. Y comencé. Hermano. El dolor era. Tan horrible. Tan horrible. Que. Que. Que me hacía llorar. Pero no puedo. O sea. Me hacía tanto llorar. Y cuanto. A todo esto. Cuanto tiempo. Ya estaba faltando para la pelea. Una semana. Una semana. Mierda. Igual. Entonces. Pum. Puta. Y dije. Mierda. Que es al lado estoy. O sea. Que es al lado para que comience a vomitar. Y me comienza a doler. Peor. Esto. O sea. Horrible hermano. Horrible. Es la peor. La peor lesión que tenía en mi vida. Porque. Era un dolor feo. O sea. Encima me enfermé. Encima me. Me intoxiqué. Y. Cada vez que vomitaba. Me doblía el doble. O sea. Era horrible. Y. Y. Y ya pues. Comencé a llevar terapia. Todo eso. Y en la pelea estuve un poco más. Un poco. Un poco. Un poco mejor. Un poco mejor. O sea. Estaba bien. O sea. Me dolía. Pero no tanto. Ya. Eh. Y la gané en la pelea hermano. O sea. Mentalmente. Estaba como decía. Puta. Son cinco rounds ¿no? Pero cuando tú ya llegaste a la pelea. Tipo. ¿Cómo te estabas sintiendo? O sea. Eh. Ya te habías recuperado. Más o menos. Más o menos. Más o menos. En la pelea ahí. Está más o menos. Me dolía. Me dolía poquito. Pero. Este. Eran cinco rounds. O sea. La primera vez que iba a pelear. Cinco rounds. Pero un golpe al cuerpo. ¿Y qué fue? O sea. Te lo vienes a sentir. Como mierda. Estaba con las manos bien pegadas. Sí. Estaba así. Estaba así hermano. O sea. Estaba mal. O sea. Dije. Puta. Si me mete uno. O sea. Fue. Puta. Ya fue esa pelea. Pero no hermano. Dije. He entrenado en situaciones peores. He peleado con la mano mal. He peleado esto. Y he ganado. Mete fría o algo. Así. Listo. No pasa nada. No duele nada. Y listo. Si tú te la crees. Lo vas a hacer. Y punto. Ya me la creí. Porque no me dolía. ¿No? Pero me dolía. Peleé. Y. Y me acuerdo que. Que en el primer round. Estaba bien tranquilo. O sea. Con la mano pegada. Ganando el primer round. Segundo round. Creo que. Le dieron más a él. Porque me tumbó. No sé. No me acuerdo. En el tercer round. Este. Le estaba ganando. Casi lo noqueo. En el último round. No perdón. En el tercer round. Casi lo noqueo. En el último segundo. ¿No? El tiempo lo salvó. Yo me senté. Y ya mi mente pensaba. Que se rinda. Que se rinda. Que se rinda. Yo estoy cansado ya. Estábamos. No voy a entrenar una semana. Sin actividad. Nada. Tu cuerpo. Una semana basta. Para poder. Porque tu cuerpo se vuelva. Churreta. ¿No? Se vuelva así. Flojo. Entonces. Mentalmente decía. No. Este. Ojalá que no se pare. Ojalá que se rinda. Ojalá que. Ojalá que. Ojalá que. Ojalá que. Sí hermano. Que deja la cosa acá. Ojalá que no se. Ojalá. En el último round. Cuando se acabó el tiempo. Lo levanté. Y lo abracé. Diciendo como mental. Ojalá que vas a rindar. Que no. Y me senté. Y estaba pensando así. Ojalá que no se. Ojalá pecholea. Ojalá me cansé. Loco. Entonces. Cuando vi el árbitro así. Dije. Así. Que puta. Si. Él era. Él era. Ojalá. Porque yo. No podía más. O sea. Pero. Él se rindió primero. Claro. Entonces. Puta. Si yo no. Me iba a costar mucho el cuarto round. Claro. A cinco ya ni te apuesto. Que fácil ni salía. Si salía. Puta. Me iba a aboyar. Si es que también tenía la fuerza. Claro. Pero. Pero bueno. Las cosas se hicieron así. Por algo. Pero no. Así gané mi cinturón. Es locura. Sí. Pero bueno. O sea. En realidad. Lo que te había preguntado. Pero creo que me mal entendiste. Era. ¿Cuál era la mayor lección? Ah. Lección. Pero también es un buen dato de tu mayor lección. Lección. Que la vida me ha dado. Sí. O sea. ¿Cuál sientes que ha sido la mayor lección que has tenido hasta ahora en tu vida? Mano. Tu lección. Mano. Es que la costille. Te he puesto de lesión. Ah. Tranqui. Bueno. No pasará. La mayor lección que me ha dado en la vida. ¿No? Sí. Puta hermano. Es no confiar. Pues. Es no confiar. Es no. Es no. Este. Sobre todo. Este. Creer en mí. Creer mucho en mí. La lección que me ha dado. La enseñanza que me ha dado. En todo eso. Es que. Es que. Simplemente. Este. Este es un deporte solitario. Pues. Solitario. La persona no van a estar. No van a estar. Nunca. Caminando a tu alrededor. ¿No? La persona. Cada uno tiene su vida. Cada uno. Tiene su mundo. Y este mundo. Es muy diferente al resto. Por más que. Por más que yo quiera. Que la persona entienda. Lo que yo estoy sintiendo. No lo va a hacer. ¿No? Porque a veces. Un peleador se puede sentir mal. Bajoneado. Como en la pelea. ¿No? Eh. Me siento mal. O sea. Por perder. Me siento mal. Pero. No van a venir nadie. A decirme. ¿Sabes qué? ¿Cómo te sientes? Nadie va a decir eso. Bueno. Entonces. Este. Lo que me ha enseñado esto. Es que estoy solo. Es un deporte de sol. Soledad. Tengo que vivir con ello. Nomás. Escogí este deporte. Escogí. Morirme de hambre. Por la baja de peso. Entonces. Este. Por lo bueno es que. Que cuando pasa tu bola tormenta. Sale el sol. Hermano. Y cuando tú ganas. Hermano. Me siento vivo. Me siento bien. Me siento genial. Y. Y por eso. Este. Eh. Quiero volver a sentir eso. Quiero volver a sentir eso. O sea. No me importa los fans. En. O sea. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Peleo por mí. Entonces. 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 Este. Eso es lo que me ha enseñado. Hermano. Siento que he madurado tanto. En esa parte deportiva. De que. De que. Este. De que puedo hacer grandes cosas. Y me lo propongo. O sea. Y sobre todo. Las enseñanzas que me da. Sobre todo. Por las derrotas. Por las malas rachas. Es. Es donde más aprendo. ¿No? Más aprendo. Y más. Más me encuentro. ¿No? Más digo. Pucha. Este. Tengo que hacer mejoras. Y listo. Y nada. Hermano. Esa es la mayor lección. Que me ha dado en la vida. Que simplemente. Me tengo a mí mismo. ¿No? Me tengo. Al final del día. También en la pelea. O aún solo eres tú. A pesar de. Las miles de personas. Que pueden estar viéndote. O aún. Eres tú. Literalmente. Eres solo tú ahí. Sí hermano. Es verdad. Eso. Es verdad. Porque. Mi profesor me dijo. No. Pues a miles de brasileros. También contra mí. O sea. Diciendo que me voy a morir. Pero al fin y al cabo. Me dijo. ¿Qué tiene? Cuando me entrevistaron. Me dijeron. Si yo sentía la presión. De que. Obviamente un poco. ¿No? Pues no voy a estar diciéndolo. Tampoco. No voy a estar diciendo. Sí. Diciendo presión. ¿No? Pero al fin y al cabo. Lo dije bien claro. ¿No? Que al final del día. Vamos a estar el lío en la jaula. O sea. Verdad. No van a venir los brasileros a pegarme. No. Entonces. Entonces. Este. Es lo que respondí. ¿Qué es cierto hermano? O sea. He aprendido bastante. He aprendido bastante. Cosas que no me ha enseñado. El colegio. Cosas que no me ha enseñado. Así. ¿No? Una persona así. X. ¿No? He aprendido cosas por. Por todas las cosas. Por todas las experiencias que tengo. ¿No? Desde que. Desde que. Tengo memoria hasta ahora. Eh. Más. Este. He aprendido bastante hermano. Bastante. Por ejemplo. No te contesta. Pero. Pero. A mí. Chubolo casi me secuestran una vez. ¿Qué fue? Sí. ¿What the fuck? Sí. De verdad. Casi me secuestran una vez. Eh. Sí. Qué rando. ¿Qué fue? Sí. O sea. Puta. De la nada. Este. Yo era chubolo. Mi mamá dice que no me. Que tenía tres años creo. Ya. Pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Este. Eh. Me acuerdo que salte de un carro. Sí. Porque. De la nada. Este. El hueón se baja. No. Perdón. Este. Mi mamá se baja. Habíamos tomado un taxi. Ya. Mi mamá se baja del taxi. No. La señora. Una señora estaba acompañándonos. A la casa de mi abuelo. Entonces se bajó la señora. O sea. Pero estaban en un taxi. Sí. Tú. Tu mamá. Y una señora. Y una señora. Su amiga y mi mamá. Ya. Ok. Ok. Se bajó la señora. Se bajó mi mamá. Ya. Y yo estaba a punto de bajar. Me acuerdo que iba a abrir la puerta. Era una tico. Morada. Estoy ya pisando. Y. Uf. El carro se va de frente. Dije. Puta. O sea. Ni siquiera este. Eh. Fue como que. Mi mamá dice que no hablaba. O sea. Yo vi la espalda. El pata nada más. No vi su cara. No recuerdo su cara. Después le decía. Señor. Falto yo. Falto bajar. Y el señor ni volteaba. Ese huevón. O sea. Me quería llevarme. Ajá. Y yo. Y yo. Pucha. Pensé. Pues no era chibolo. Y pensé. De que. De que puta. El. Para. Para voltear. Va a tener que frenar un poco. No va a tener que. Estaba. Puta hermano. Estaba en ciento y tanto. Ese huevón. Estaba manejando como un cohete. Entonces este. Quiso voltear a la izquierda. Y frené un poquito. Ese poquito. Fum. Me tiré. Me caí de cabeza. Pero huevón. Tenías tres años. O sea. Cómo es que estabas pensando realmente. Como. O sea. Porque yo me pongo a pensar. Un chibole de tres años. De repente no. No procesa. Qué es lo que está pasando. Claro. Entiendes. Cómo. Cómo reaccionaste. O sea. Puta hermano. Mi mamá dice que tenía tres. Pero yo recuerdo todo exactamente. Lo que pasó. Entonces. No tenías tres. Maybe tenías un poco más. Ah. Maybe tenías un poco más. Mi hermano. Él me dice eso. Yo creo que te hubiera tenido cinco. Fácil. Sí. Es que siento que para que proceses y te tires así. Sí. Vamos a ver si tienes un poquito más. Me iba a tener cinco. Mi mamá dice que tres. No sé. Pero bueno. La cosa es que me tiré. Me caí de cabeza. O sea. Me caí. Pum. Y. Y la pata. Se me fue largo. Ni siquiera me dijo nada. Ojalá que me lo encuentre algún día. Oye. Pero qué loco. Qué chichito. Sí. O sea. ¿Voy estaría teniendo la mejor vida o no? Esto es lo que pregunto. Capaz. Me habría vendido por partes. De ley. Alá. Qué loco. Sí. Puta. Es una locura. Entonces desde que comenzó esa aventura. Hasta ahora es por algo hermano. Si estoy acá es por algo. De ley. Por eso digo. Si estoy acá es por algo. Hay que vivir al máximo. Y. Y bueno. Y aprovechar los momentos. Bueno. Porque. Porque si ya pasé por mierda. O sea. Que he soportado. Y he solucionado. He sobresalido. He sobrevivido. Entonces. Genial. Pues. Bueno. Primero de todo. Tu historia se inspira bastante. Este. Me parece locasa. Y estoy seguro que. De películas. Otras personas. Puta. Y chibolos. Hasta que también pelean fácil. Te ven y. Te admiran. Estoy seguro que sí. Esos los mensajes son más bonitos. O sea. Las personas jóvenes. Chibolos. Que me escriben. Y me dicen. Esa es motivación. Eres ídolo. Eres. Que puta madre. A mí. Esos mensajes son los que yo llevo al corazón. O sea. Esos mensajes que yo sí recibo. Que leo. Y veo que. A veces no responden. Sí. Pero. Las personas que. Que ya. Me causa mucha. Mucho sentimiento. Le doy. Me encanta. ¿No? O sea. Porque en verdad me gusta. Que las personas se espiren en mí. Y sobre todo me hace sentir bien a mí mismo. Porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Totalmente. Entonces. Esos son los mensajes que. Más recibo. ¿No? Que me gustan. Y bueno. Con eso. Te pregunto lo último. ¿Cuál sería. Tu mayor consejo. Para alguien. Que está en este mundo. De lo que es pelea profesional. O de repente está buscando. Dedicarse a eso. Bueno. De repente estando en tu misma situación. En algún momento. Pucha hermano. Simplemente que. Que. Tenga claro que nadie le va a arreglar nada. ¿No? Que nadie le va a decir. O sea. Es que matriculate. ¿No? O si busca eso. Lo está buscando fácil hermano. Las cosas. Que más se valoran. Es cuando. Tú lo buscas por ti mismo. O sea. Que tú lo buscas. Por ti mismo. Porque sabes que tú naciste para eso. Que tú sabes. En primer lugar. La persona tiene que tener. Clara. Claro. Lo que tiene. Lo que quiere. O sea. No. No le puedo dar consejo a la persona. Que dice. Si quiero. ¿No? Pero al fin y al cabo. Más de otras cosas. O sea. Si. Si la persona que quiere hacer algo grande. Con este deporte. A esa persona si le puedo aconsejar. Que nunca se rindan. Que. Que. Que le metan. Con todo. Sobre todo. Este. Que recuerden que están solos en esto. ¿No? Esta aventura es soledad. Totalmente soledad. Y si están dispuestos a asumir todo eso. Bacán. Que no se dejen llevar por la gente. Ni mucho menos crean que. Que la gente va a estar. Viviendo. O sea. Que la gente va a estar a su alrededor. ¿No? ¿No? Y. Y sobre todo. Este. Que. Que nada. Que solamente. Este. Que la busquen. Que la busquen. Se siente la victoria más rica. Cuando. Las cosas. Se aprovechan más. Cuando. Cuando uno lo consigue por sí mismo. ¿No? Que nadie te regale nada. Eso es cuando tú valoras más el trabajo. Tu trabajo. Cuando tú lo logras por ti mismo. Es cuando tú. Este. Valoras. Lo que. Lo que. Lo que vas a hacer. Si es así. Bacán. Así como me pasó a mi hermano. A mí nadie me regaló nada. Ni me dijo. Que bien. Te matriculo. ¿No? Yo tuve. Lo conseguí solo. No tuve vergüenza. Lo conseguí solo. Y ahora estoy en la UFSC. Hermano. He peleado. Con grandes prospectos. He peleado con grandes. Y. Y bueno. ¿No? Cada uno tiene su momento. ¿No? Cada uno tiene su brilio diferente. Entonces. Ese es mi consejo. Que no se rindan. Y que. Y que la busquen. De puta madre hermano. De hermano. Gracias por tomarte el tiempo. Para venir hoy. Este. Diles. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Me pueden buscar en Instagram. Como Kevin. Hay un negro. Kevin. Yo abajo. Hay un negro. Y bueno. Mi Facebook. Este. Hay un negro. Borjas. Eso es lo bueno. Las únicas cuentas que manejo. Porque no manejo a Twitter. De puta madre hermano. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. De puta madre. De puta madre. De puta madre. Muchas gracias. No hermano. Así.